¡Buenos días! Si no me no ponen onda, no canten. ¿este tema, buenos días, letra y música... ¿Vos no vas a cantar? Sí, sí. ¿No cantás? no cantaba hay que registrarlo en el rosado acá pero no me importa que hace una hora hablando pero tú dices la mímica no nos sirve no hay que registrarlo saben que mangueó un viaje no 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 lo pago lo pago mangueó un viaje a federación lo pago se va a poner los huevos en remojo lo pague si para mayor estamos que nos lo lleven a todos lo pague llevate la botellita de agua que te llevan en una combi son 24 lo vas a pasar bien te van a flocar los callos es un micro para jubilados excelente gastronomía y hotelería chicos después hacemos la publicidad escucha una cosa no tengo nada me están pasando el audio estás muy cansado murió la sota ¿cómo te fue en san juan? muy bien hola vamos primero a presentar al panal ¿cómo te va? feliz lunes feliz lunes buen comienzo de semana para todos ¿cómo le va Pato Blanco? muy bien ¿cómo te fue en san juan? después contanos por favor esteban sanzi ¿cómo le va? a ver la sobrera susana ¿qué pasó con tigre? sigue al mismo lugar ¿cómo le va? después de san jornando gracias ¿cómo le va? belén castellino está muy linda muchas gracias muchas gracias porque me puse los lentes hoy porque no veía y sabés que te lo decís eso lente me lo han dicho eso lente porta liga y taco aguja acá firma mirá 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 cómo se hace la cabeza qué viejo de generador como te veo depravadito yo pensé que hoy no venía que estaba muerto Javier Díaz muy buenos días yo pensé yo pensé el lunes lo mataron no era un fin de semana para el Tinder era para otra cosa y fue otra cosa bueno Silvina Carreras Guada Zapata Cristina Alquiesa Barbara Marcelo Latorre hoy no viene Macarroni ya había venido mucho seguido ya se tomó licencia bueno este cómo se nota que fue la mujer de Fontobi que beca tiene la mina este yo quisiera saber la verdad pregunto ¿no? le pregunto al director infante porque no le puedo preguntar a Fontobi porque es nadie si vos venís tres días faltás cinco ¿no te echan? bueno si está justificado no pero no no podés justificar la falta de odio la falta de respeto al laburo en serio te digo odio esa historia de voy tres días voy mañana no me duele el culo me duele la cabeza odio la irresponsabilidad de la gente la detesto la detesto no podés armar nunca un equipo y todavía te puede decir hoy juega mañana no juega se va no así no es así no es hay muchos programas que quieren productores ponganla que venga directamente que esa todos los días y a la mierda no me gusta este es un país irresponsable mirá en San Juan escuché escuché una un locutor en televisión de la televisión de San Juan que hacía una síntesis acá también dice si no dice me pone Fontowell porque es un imbécil es el hijo de Pagano el hijo que nunca reconoció Pagano es un Pagano si no tenés tema no te lo agarres conmigo vos no me faltés más el respeto imbécil porque te hago echar estás agarrado con dos alfileres acá mirá que te hacemos echar de verdad te digo no me falte ese respeto bueno hoy viene bien si se nota estás muy tranquilo relajado no pero escuché una cosa estaba tirado en la cama mirando hoteles como se llama el hotel que fui divino en San Juan línea del sol chicos van a San Juan vayan al hotel línea del sol me cobraron a ver nadie me regala nada si es que bueno que encuentres un buen hotel porque no es común vos vas a San Juan y parando en línea del sol ya sabes a mi me tocó la suite enorme tenía más de 160 metros ah y tiene parque no no además tenía 160 metros en la suite no sabes lo que es que lindo no 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 el lujo perdoname es un departamento de tres contraambientes le ponen fabuloso y ponele fabuloso este mirá póngale fabuloso esperá que te lo muestro no ya lo vi ahí famoso fabuloso usted va ruta 20 general roca exactamente tiene San Juan ahora tiene un buen gobernador tiene buena policía la verdad que se portó la gente de San Juan ¿viste? y que tiene sacud si tiene yo pensaba si lo hubiera tenido a Belén yo primero igual lo limpio con un algodoncito pero ah fueron los diques Silvina fue con Fena los diques todo dice que es divino muy limpio la provincia y lindo clima además te tocó 20 grados más o menos había unas boludas siete boludas ay baby no lo queremos igual el gobernador la custodia la policía igual no hicieron nada porque aprendan eh en San Juan existe la ley de flagrancia que es vos tirás un huevo vos preso y te en el momento te enjuician y te condenan cosa que está en ley acá parece que se hace la boluda y todos los del gobierno este flagrancia vos no podés molestar a un ciudadano entonces podés quejarte a diez cuadras y decir no lo querés pero los derechos humanos de San Juan se opusieron a las minas quiero pedir un aplauso para los derechos humanos de San Juan la gente de los derechos humanos es mucho pedir barbaro un aplauso ah gracias hasta los intrusos las propiedades te los sacan y los ejecutan en el momento ahí pum no le hacen un juicio y le hacen un juicio así que eso te dice pero es tan ley que hoy estamos pagando a todos estos atorrantes que le pagamos con nuestros impuestos para que nos corten la calle de nuevo y no hacen nada han negociado 45 minutos paran 20 están la icolaguita nuestra cualquiera es bueno déjenle la capital a Bullrich Macri déjale la capital a Bullrich pero no voy a entrar en esto definió un periodista sanjuanino la situación de la Argentina en dos palabras es un país en estado de putrefacción entonces recién hablábamos con Bebo y Belén y no sé quién estaba también ah Blanc Pato y decíamos el país no es la gente y sí el queso no está podrido los gusanos está dentro del queso obvio que el país igualmente yo considero que no nos sirven los cuatro climas ni la catarata del Iguazú ni Mar del Plata ni nada si tenés un país hecho mierda como está hecho mierda que con gente que son gusanos pero no hablo de los pobres no me vengan ahora a correr con las mujeres misóginos hablo de los dirigentes hablo de los que usan a los pobres para llevarlos a la plaza cuando yo hablo de los mierda y negros de mierda y gente de mierda hablo de los dirigentes le pego a los generales no a la tropa porque la tropa vos viste los videos que andan circulando y dicen ¿por qué viniste? al piquete no sé me trajeron ¿qué tenía que decir yo? ¿qué tenía? entonces esa gente son los almácigos de pobres que estos turros los manejan con el hambre hoy Escoteca y Santillán Manía de Celche Guevara pasó de Milagrosal todos los días estoy harto de esas banderas y esas barbas estoy harto de esas mugras y esos gorros estoy harto de esos bombos y esa gente me tienen podrido digan una vez por todas queremos desestabilizar a Macri digan una vez por todas hacemos una marcha para que se caiga Macri digan una vez por todas armamos una horca en Plaza de Mayo y horcamos al presidente y vivimos una anarquía como quiere la izquierda y todo contra todo nos culeamos en la calle nos quedamos con la casa que nos gusta le sacamos el auto en la calle a uno y nos subimos hacemos el último día del mundo y se acabó y nos vamos a toda la mierda y si no no metan a Costec y Santillán a los derechos humanos desaparecido el proceso no rompan mal las pelotas por favor no rompan mal las pelotas digan sean honestos mira esto no esté haciéndole el amigo a una mina para volteártela decirle quiero acostarme con Vito ahorrás 10 años de pagarle a Coca-Cola terminenla de romper las bolas con los óvrigos de pagar a esta gente terminenla y vos Stanley realmente como te queda grande el cargo sinceramente vos que negociás con estos atorrantes con Juanpi con el otro con el otro negociás chicos hoy no me paren párenme acá pero no me paren allá anda a ser calidad con tu guita no con la mía Stanley anda a ser todo el mundo decía cuando vos le hablás mira toda la Argentina que labura los detesta a los que están en Plaza de Mayo los odian y todo el mundo te dice lo que pasa es que si a esta gente vos no le das más planes y los sacás de la plaza te pueden hacer una revolución civil y si están haciendo una revolución civil que preferís los montoneros que te ponen dos bombas por día o una bomba atómica que te hace mierda en un momento y te levantás de nuevo como Hiroshima y Nagasaki vos podés vivir todos los días con una infección que no te deja laburar no te deja vivir no te deja caminar no te deja soñar no te deja pensar fíjate lo que le pasó a la hija de Macri presentó una película con la guita de ella además una mujer extremadamente talentosa con la hija nada menos que de espineta que ya el apellido es sinónimo de talento presentan una película y se presentan cuatro roñosas y roñosos y roñeses porque no sé qué mierda eran no queremos que la vean esta película está hecha con la plata de Macri y cuando la buena para nada de Florencia la inútil de Flor que no sabemos cómo juntó seis palos verdes en una caja fuerte ese pájaro bueno para nada hizo los caminos de Maldonado que era una patraña y una mentira de un pelotudo que se ahogó por no saber como sabe todo el mundo que si te tirás en el agua helada a los 30 segundos te has congelado y te vas para abajo los caminos de Maldonado una mierda atómica atómica que no la podían ver ni el gato silvestre que estaba a favor entonces realmente esta mujer presenta una película y se presenta cuatro no dicen estamos en no queremos que la vean la dictadura de la palabra y el pensamiento único que quería implantar la delincuente entonces realmente ¿por qué no hacemos Hiroshima y Nakazaki y un día decimos todo o nada se van a la mierda y no aparecen más porque van presos o vengan todos los días a romperme las pelotas no se puede es como un matrimonio vos no podés vivir con alguien que te rompe los huevos todos los días vos no podés vivir con alguien que te rompe los huevos de la mañana a la noche vence el gas vence la luz no tengo plata no tengo para la carne los chicos de colegio no tengo para los uniformes no tengo para viste llega un momento en que te transformás en un asesino serial mirá no justifico y detesto tipos que pegan un portazo y no vuelven más y dicen que hijo de puta se fue no es que le tenían los huevos la suegra la mujer los hijos te ponen los huevos como dos fias y dicen papá no tengo papá no tengo y al único es a papá este presidente está en este momento en Estados Unidos tratando de negociar el quilombo para ver si salimos y nos transformamos en un país emergente mientras este presidente está tratando de solucionar el problema estos amos de casa porque esta la diferencia entre una hembra y un ama de casa la hembra labura banca a los hijos se rompe el culo tiene ideales el ama de casa dice voy a hacer la comida porque si Roberto viene y no encuentra la milanesa me mata bueno estos amos de casa que están en la plaza que están esperando que les tiren un cacho de pan para seguir viviendo estos buenos para nada están parando el país mientras el otro está poniendo la jeta ante el mundo teniendo dos mil palos gringos propios está poniendo la jeta mira si soy Macri tengo un portazo le digo váyanse a la reputísima madre que los parió los dejo que se pudran en la plaza Esteche Delía Graboy váyanse a la puta madre que los parió si quieren comer laburen que agarre el país cualquiera choquenlo háganlo mierda porque yo acá de Bahamas vivo fenómeno y el tipo está acá hecho mierda envejecido destruido caminando por todos lados tratando de y dicen ah lo quieren conseguir para los amigos mentira la única que consiguió algo para los amigos fue Cristina que enriqueció todo lo que tocó este tipo está viendo cómo nos saca del barro y todos estos grones de mierda parándole el país acá es como cuando el padre se va a trabajar y los pibes aprovechan y revisan los cajones usan la afeitadora le revisan el auto le sacan el matafuego esto es lo mismo ¿saben qué son estos turnos? guacho malcriado malcriado y hay que ponerle coto por eso usted la verdad que lo que está no sirve usted es muy buena con la guita mía usted negocia con Grabois con la guita mía y yo te podrío que usted negocie con la guita mía mientras la plaza siga infectada con esta caterva de sinvergüenzas sigan cortando las calles no le sigan permitiendo al que labura porque además hay que aprovechar de laburar un rato hoy porque mañana pasada otra pasada y paro o sea que ya paramos de nuevo ¿cómo mierda? le pregunto a estos indientes que hablan por televisión ¿cómo mierda? ¿querés que les paguemos el plan para que vivan sin laburar si no nos dejan ir a laburar? esta es la pregunta ¿cómo mierda quieren todos estos turros que están parando el país que nosotros les garpemos el rascarse las pelotas literalmente si no nos dejan mirá que no le estamos pidiendo que no queremos pagarles más que no queremos mantener cada argentino 8 atorrantes estos que están en la plaza la idea es otra es atorrantes miren lo que le pedimos ya que con el 50% de lo que nos saca a nosotros ustedes se pueden rascar las pelotas con este sol mientras todo un país labura déjenos trabajar porque no les vamos a poder pagar más hasta con vergüenza se digo muchachos no les vamos a poder pagar más a ver si me entienden si no vamos a trabajar todos los boludos que pagamos impuestos y se lo damos a Stanley y Stanley negocia con Grabois y negocia con Steche y negocia con Delia parame dos horas pero no me pares cuatro bueno entonces dame 300 mil millones más este es el país que tenemos si no ponemos los huevos arriba de la mesa y a estos imbéciles que están en la plaza no le decimos córranse que tengo que ir a laburar el país se va a la mismísima mierda por eso gracias que no sé quién es ni cómo es porque lo escuché medio dormido pero gracias al iluminado que ayer en el hotel en San Juan me tiró la frase este es un país en estado de putrefacción todos los canales ahora las cámaras enfocándolo a los gusaros gracias a la gente de San Juan que con un amor y disculpen que no los saludé a la salida pero ahora lo que más me gustaba del teatro era saludar a la gente de la salida pero últimamente como te mandan grupos de tareas dos, tres, cuatro pero por ahí tienen un disgusto o por ahí como estos grupos que hay que tener en cuenta viste lo que le pasó al candidato brasilero no quita que uno agarre rompa una botella y venga con una botella a cortarte entonces la gente que tengo inseguridad me dicen por las dudas no, no viste subí al auto y andá hasta eso te prohíben porque también son beligerantes y son peligrosos hoy tiran un huevo tiran barro te tiran una pie a mí no me pasó pero mañana te pueden tirar una granada como la que apareció en el posadas y saben una cosa y vamos al programa yo tengo 65 años hasta me da vergüenza ahora porque la gente dice ¿cuánto? y digo 65 y si son muchos me queda menos entonces a veces tomo conciencia que tengo 65 y no 48 y me acuerdo que viví con los montoneros y me acuerdo que ¿sabes cómo empezó todo? venían los pibes que cantaban las canciones de Violeta Parra y hacían fogones en el colegio y mirá que chiquito ¿no? un día en el colegio Sanicero Labrador hicieron un paro por la cuota y tiraron una botella antes venía la purga las botellitas de purga de limonada de rayé agarraron una botella le pusieron alcohol fino en un algodón y lo tiraron para dentro del colegio y era una boludez cayó y se apagó entonces nos reíamos pero después se fueron perfeccionados y se dieron cuenta que la nafta era mejor que el alcohol y después se dieron cuenta que la polvo era mejor que la nafta y después se dieron cuenta que nafta y pólvora era mejor y después se dieron cuenta que quemar a alguien causaba más efecto que prender fuego un árbol y después terminaron masacrando gente secuestrando gente y después se dieron cuenta que eso daba guita y empezaron a secuestrar a Verdanzalustro a todo el mundo a Bungibor entonces se hicieron rico Nisla Garré Galimberti Pernía Perdía Pernía Pernía entonces se dieron cuenta que era un gran negocio matar gente y se hicieron los montoneros y el ERP y laburaron del secuestro por eso te digo que hoy es un huevo mañana es una granada fue el viernes una granada y el próximo paso son las armas que se afanaron del Renard durante el gobierno de Kirchner algunas cositas que hay guardadas en el Bauen y van a salir a la calle y van a salir a tirar tiros y el día que salgan a tirar tiros se va a armar esa queridísima revolución social esa queridísima guerra entre hermanos que nosotros estamos masticando hace años y vemos a España que pasó cuando tuvieron la guerra intestina en España que pasó cuando tuvieron estamos deseándote una guerra civil que todos nos matemos contra todos y dice acá hasta que no haya una guerra civil no tiene que haber nada chicos tenemos que seguir laburando y levantar el país pero no se dan cuenta quieren guerra civil quieren ametralladoras fíjate en las insignias el Che Guevara armas Maldonado Bomba Granada Movimiento Revolución ellos quieren beligerancia y nosotros los que laburamos queremos paz ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y te puedo asegurar que si vamos a una guerra civil los que queremos la paz les vamos a ganar con la fuerza ¿sí? vos sabés que corroborando un poco lo que vos estás diciendo gracias a Jorge Dudech que me pasa un artículo de Página 12 del sábado ahora es productor sí, no, pero sabe no, me lo pasó por WhatsApp además es un tipo inteligente muy inteligente 50% del programa y me pasó el siguiente escuchá lo que salió publicado en Página 12 el ajuste hará la situación aún más irrespirable para los sectores populares ¿le pagó a los empleados Página 12? no, no, para, para, para mira esta frase muchos se preguntan con amargura la razón por la cual todavía no se han producido azonadas como las del 2001 escucho, repito muchos se preguntan con amargura por qué todavía por qué razón no se han producido azonadas como las del 2001 ¿está claro esto? sí bueno, visto es el deseo ¿para quién es? ¿de quién es? de Santa María no es Santa María además de todo es golpista Javier, ¿no es Santa María? Santa María ¿por qué no se le averigua el patrimonio a Santa María? ¿por qué no se investigan los 4 millones de dólares que supuestamente dijo que no sabía que el padre tenía eso en el el portero lo que pasa es que laburaban un edificio que a fin de año no sabés lo que le daban le daban una sidra un pan dulce al portero y 150 mil dólares vos no sabés lo buena que era esa gente en ese edificio que laburaba el padre sí, está horrible vos sabés que sumándome a lo que vos comentás y la preocupación yo también estoy muy preocupado por el día de hoy no digo que vaya a pasar pero la verdad me llama mucho la atención me llegó un informe este digamos de a ver de prevención por parte de la policía cuando hay un tipo de evento de estas características es decir de de unas grandes movilizaciones un clima raro o extraño no digo que este sea un clima raro o extraño pero viste dentro de lo que vos decís lo que se hace es organizar hacer una especie de comité en el cual se organiza la contención y la tranquilidad a través de las fuerzas de seguridad bueno acá van a estar involucradas la policía federal la gendarmería la prefectura y la policía por supuesto de la ciudad hay un comando quiero que fijar que el presidente Macri trabajó toda la semana pasada en esto con la reta y con burles bueno yo tengo un dossier de 14 páginas son 14 páginas que hay aquí de desplazamientos de distintos lugares el área Plaza de Mayo el área Puente Pueyrredón el área Puente Saavedra acceso oeste Ciudad de Buenos Aires y demás y entre las recomendaciones obviamente que se le da a la fuerza es no no violentarse ni responder agresiones salvo que estén obviamente haciendo algún cometiendo algún delito flagrante como decías vos también las recomendaciones dentro de lo que va de la fuerza de seguridad es más allá de portar gorra chaleco identificatorio así deberán poseer además escuchen esto actas de detención secuestro y contravención bien un aplauso un aplauso al fin al fin esto es para las fuerzas operativas que van a estar involucradas sobre todo en la ciudad de Buenos Aires para prevenir a ver incidentes no para prevenir una marcha no para no dejarlos marchando no 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 ahora hay una decisión de que en la medida de las posibilidades salvo cuando estén marchando porque es una cuestión lógica se evite cortar los puentes yo creo que le pediría igual las movilizaciones quieren llegar a la Plaza de Mayo no van a cortarlo todo el tiempo yo quiero decir una cosa y los chicos saben que no es mentira yo estuve online con Bullrich y con Macri 15 días para que organice esto que no va más no porque yo se lo haya dicho para ir con el negro oro pero me preocupó y se lo decía y me decía que estaban trabajando y evidentemente estaban trabajando un día le puse a Macri a la gente más que el dólar le interesa la seguridad hermano y me digo estamos trabajando evidentemente estas medidas la flagrancia y una cosa que se me ocurrió a ver si es tan imposible a vos te dan un plan sos planero como esta de 35 lucas que descubrimos vos vas a una marcha te lo saco claro listo fotografía bajale el plan viene no ya en Perú no porque acá saca el plan soy chileno y yo quiero saca el plan tipo que hace quilombo saca el plan y listo no lo castigue nada saca el plan entonces vas a ver cuando ven que corre en peligro el plan que se lo están haciendo ya le bajaron dice a mil paraguayos el plan cuando veas que le están sacando los planes a la gente la gente va a decir no flaco no me llevas más porque me van a sacar lo poco que tengo claro entonces sacaban los gravoy sacaban los del día sacaban los esteches tuvimos mucha paciencia y no este presidente te acordás con esteche los huevos del plato te acordás como esteche volteado de la rúa lo volvió el loco bueno esos golpitas tienen que estar presos de lía tendría que estar cocinándose en un calabozo hace ya 10 años y todavía anda por la calle y opinando con otro pelotudo que Macri se tiene que ir presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más Radio 10 la mujer no se siente cómoda con el pelo ¿por qué? y porque busca te queda divino busca tener un estilo hoy vino con algo tenía que decir de lía ahí te queda bien eso te queda bien me encanta no cuando te cortan eso te queda perfecto aparte te lo parás tipo celestecida así si está bien te hace mucho más joven te sacan 40 años encima divino escúchame pero no fuera de joda te queda divino así el otro no porque el otro es de gallina vieja de peluquería viste que van a peluquerir esto le queda perfecto el pelo es así suelto me gusta porque es sexy ese corto hoy le doy a la vieja bueno avisa mi paso me doy una vueltita hoy sabés que y Delia es una multiprocesadora ¿está casada? ojo que tiene cortadora de piscada no casada no está juntada con Roberto y pero está casada ah te casó bueno no importa porque tengan respeto no se podía casar con Roberto porque tenía que esperar a que termine la secundaria porque es más joven Roberto es un pibe lo crió ella a maíz y ella quiere todo el tiempo que Roberto se le vaya por eso está linda porque la mujer quiere mantener al hombre y debería haber para no ser debería ser lo mismo el hombre que quiere mantener bien y feliz a su mujer hubiese sido un viejo bártulo no hablo de vos no viejo bártulo un viejo bártulo ella no se prepara ese total tengo ese pelotudo en casa pero cuando no pero veo por ejemplo la mujer que está con Bebo ahora tiene que hacer mucho training porque él se mantiene muy bien entonces tiene que estar impecable porque además de ir al lado de una figura va al lado de un tipo pintor está bomboso está bien Bebo muchas gracias no lo gasten más no lo gasten más muchas gracias después ya grande bueno gracias generalmente cuando te tiras flores no sabes dónde ponerte es mejor que te tiren flores no que te dejen flores así que agárralas si eso es cierto estamos con Javier Díaz señores bueno hay distintas fuerzas de seguridad que van a intervenir sumo algunas cosas más respecto de esto por supuesto el DOCA es una de las fuerzas de choque o de digamos de contención de incidentes y demás que ha tenido su momento importante y el año pasado inclusive sobre todo aquí en la Ciudad de Buenos Aires estoy hablando de la policía de la Ciudad de Buenos Aires así como gendarmería y como también la policía federal y prefectura sobre los puentes que van a estar dispersos se le ha dado una orden particular a cada una de las comisarías en las comunas aquí de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo a la policía de tránsito a las motociclistas de la policía de tránsito para que durante los movimientos de marchas y sobre todo de acto y de concentración circulen por todo el radio de la Ciudad de Buenos Aires obviamente no en los lugares donde están la mayor cantidad de manifestantes pero que estén atentos para poder concurrir ante alguna emergencia se les ha dado la orden impartida a todas las divisiones de que los efectivos policiales encargados de cada uno de los grupos que estén en la calle tengan un tracking el tracking es el handy digamos de contacto directo con la central justamente que está encargada de todo lo que es el tipo de organización les digo en ese dossier de 14 páginas se ha dado instrucción a cada una de las fuerzas se ha armado justamente todo un protocolo de seguridad y de contención con una sala de situación en la cual se va a ir monitoreando minuto a minuto lo que pasa desde hace dos horas aproximadamente incluyendo hasta la madrugada donde empieza el paro el paro empieza a las 0 de hoy es decir a las 24 el paro de trenes subtes colectivos y demás y obviamente la expectativa de mañana todo eso que dijiste de las actas que tienen es para hoy también para esto no esto todo esta organización es para el día de hoy fundamentalmente y mañana rige desde las 6 pero para siempre esto es lo que se hace normalmente lo que pasa es que se pone preponderancia justamente por un día muy en particular y definitivo siempre hacen lo que se le canta el orto rompen las plazas rompen todo la verdad Javier que después hay que ver como pida hay que ver qué pasa en la cancha una cosa es el protocolo las palabras todo yo quiero ver qué pasa en la calle las actas no sirven para nada acá cuando estaban los travestis en oro prostituyéndose venía la cana la rompían y la tiraban a dónde corre se saca la peluca y no sabía quién que era juega lo que pasa que esto es como consecuencia de lo ocurrido en noviembre el año pasado donde hubo gran cantidad de incidentes donde se puso al revés el eje justamente en que la policía era la que agredía y se llevaban presos a algunos manifestantes bueno ahora inmediatamente la detención se labra el acta justamente detección y a propósito de esto se aceleran los pasos me dijeron que a partir del acta se le saca el plan ah bueno inmediatamente hay un dato a lo que dice Javier con respecto al tema del paro que está en segundo plano pero va a ser noticia porque está cortado el puente Pueyrredón hoy a las 8 de la noche está previsto que juegue Racing va a ser un kilómetro se supone se supone se supone se supone que el paro se va a levantar simplemente por esa cuestión que hoy es una estupidez pero a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde si esto sigue es un drama es un drama no es un dato menor que está programado el partido es más con anticipo de horario porque se preveía esta cuestión del transporte se adelantó para las 8 de la noche la cuestión es que ya está cortada toda la zona de acceso a Avellaneda no quiero pensar que puede pasar si cortan los ómnibus con los hinchas que puede pasar van a ver perdón van a ver que en algunos momentos va a estar cortada los puentes porque pues la gran cantidad de gente va a hacer que el puente se corte lo que no quieren es que por ejemplo la marcha avance y quede un grupo cortando el puente eso no está llaro o sea que se movilice gente la foto de la gente en la calle que siempre la misma gente siempre la gente cuando las cosas se pueden se pueden cuando las cosas no se pueden no se pueden además mirá pará voy a hablar de ritondo dale no se puede ejercer la prostitución en la vida pública no no se puede no se puede se supone que no hace 10 años o 12 Belén que luchamos contra los travestis y prostitutas que están en Uruguay Panamericana te acordás históricamente cuando estábamos a la noche yo iba a laburar y las veía toda la noche toda la noche bueno el otro día paso por Uruguay Panamericana 9 de la noche que me iba a comer a lo de Javier Lantarón che un beso a María Paz a mi hija no se está escuchando un beso se mudó se está armando la casa nueva que bueno muchos éxitos muchos adelante independencia vamos bueno entonces les quería contar que había los travestis girando y las prostitutas girando en Uruguay Panamericana del lado de Poze y del lado del intendente de San Fernando jodíamos que en San Isidro no se podía entonces pregunto al intendente Poze al intendente de San Fernando y a Ritondo porque no sé si en provincia municipalidad porque además la calle Uruguay es la calle que divide San Isidro de San Fernando entonces hay mujeres y hombres de un lado y de otro trabajando en la prostitución tengo que decir todo esto porque si llegas a decir putos se enojan y nadie decir puta se enojan las del frente combativo de la vagina entonces hay que decir así ahora el problema mío no es que que existan y estoy a favor de que existan porque uno a veces no llega y necesita garpar hay mucha gente que dice y está bueno porque yo tendría habilitaría a los prostíbulos porque es mejor que el tipo garpe a que el tipo ande desesperado por la calle como un idiota corriendo mujeres no lo digo por voz blanca pero la verdad no que si no se puede no se puede entonces que me lleva a pensar esto cuando yo lo cuento me dice a vos que te joden no 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 es que me jodan las prostitutas y los travestis que están ahí desnudos girando me jode que detrás de esto hay un comisario acomodado detrás de esto hay alguien de la municipalidad acomodado detrás de esto hay merca detrás de esto o sea que si no se puede tener patinando minas y tipos y están el comisario está agarrando coima o laburan para el comisario y si no laburan para el gobernador o el intendente entonces si a vos tenés un kiosco y por vender un souffler sin el precio te lo cierran dicen no se puede ejercer la prostitución y están los patinen bola en la esquina pasa el patrullo y los saluda entonces quiero saber que me conteste alguien de los municipios de San Fernando San Isidro y de la provincia como es el negocio de las putas hermano porque así pongo a mi prima Elena que está sin trabajo a tirar el fideo en una rotonda y me llevo unos mangos por mes decime si podemos todos tener una puta laburando o si no puede ninguno entonces esto tiene que ver con todo si yo le tiro un huevo ahora a Carlitos Infante que va caminando por enfrente Carlitos Infante me denuncia y me hacen un proceso ahora si a mi 7 locos me tiran un huevo no y son manifestantes chicos Javi es así es así no se puede es increíble no se puede a ver si entiende el gobierno no se puede ni el huevo que tira el manifestante ni el que tira a Babi no se puede no puede tener travesti laburando no lo puede tener el comisario no puede tener el gobernador no puede tener el intendente o puede tener Babi entonces que pasa si Babi va a agarrar un giro lo lleva lo para en la esquina y se pone ahí a fumar como Pedro Navaja esperando ver cuánto trae de 8.40 dice Babi va preso y el giro de Babi porque los míos sí y estos están girando como es la historia en la Argentina está perfecto entonces nosotros siempre yo lo adoro a pose lo adoro al intendente de San Fernando ni hablar de la gobernadora pueden sacar los putos de la esquina como creen que se lo diga está Ramal Tigre y Uruguay Ramal Tigre y Uruguay hay merca venden falopa llevan infecciones llevan problemas hasta aparece cada tanto uno degollado pueden terminar con ese tema tan difíciles te van a decir que van a ir de otro lado me chupo un huevo y lo veo y lo vuelvo a decir pero pueden sacar y pueden rajar al comisario por favor lo pueden echar al comisario de la zona porque si un tipo tiene patrullado laburante informe informe acá a cabo chamosa hay tres travestis femeninos masculinos que se o que mierda están trabajando con el cuerpo en la esquina bueno déjelo ya está todo arreglado echen al comisario muchachos echen al comisario no puede haber porque así como no cuida que hay travestis girando en la esquina no cuida que hay ladrones no cuida que hay vendedores de falopa no cuida que hay violadores de chicos en ese colegio que está ahí que además hay dos colegios enormes ramal tigre y uruguay que hicieron secuestrar a las hijas de tinelli de loba sabatini o sea echen al comisario ya porque un comisario que no ve que se ejerce la prostitución a dos cuadras de la comisaría es un hijo de puta igual como hay protección policial hay protección política y también protección judicial esto es en combinación claro o viste que nadie puede laburar en un lugar que no está habilitado si no tiene la anuencia de la policía de la justicia que no me venga pose y como se llama el de San Fernando Andriotti si que ya sea vivo ese ya abrió los ojos era bueno para el municipio hasta que se dio cuenta que el municipio es negocio hay que empezar a investigarlo entonces que no venga Andriotti pose a llamar y decir mira esto no tiene nada que ver con la provincia no porque los dos tienen móviles de la patrulla urbana en la calle o sea si no lo ve la cana de la provincia lo ven las patrullas de Poz y de Andriotti esos autitos que andan de ellos informan chicos no no le cree nadie que ustedes no saben que hay travestis laburando en Rama del Tigre y Panamericana y si los llevan a otro lado los vamos a encontrar o sea y si no saben que larguen un decreto que está permitido el sexo en la vía pública en esa esquina en la otra esquina y yo me callo la boca y digo está bien es como en Palermo empezaron vendiendo sexo terminaron vendiendo falopa es un hervidero de droga el rosedal ahí donde llegan los travestis entonces si se puede vender falopa en el rosedal después de las 8 de la noche dejame vender droga mía acá en Palermo laburo más en radio y te pongo a vender falopa y vas a ganar más seguro pero olvidate me hago un narcotraficante voy a tener un auto de la gran puta una casa de la gran puta y no me voy a pelear con mujeres en lucha al contrario entonces dejen que todos podamos hacer todo o prohíban que todos hagamos esto de los piquetes es lo mismo yo corto la calle vienen los patrulleros me cagan la trompada el forro del culo me suben me graba la 9 diario y me sacan en primera plata entonces si todos podemos cortar la calle no entonces por qué cortan la calle sabes que tengo hace días que tengo una idea por un programa me lo podés producir vos Fabi no si porque necesito la plata que es lo que no tengo traemos un policía grosso de algún país donde las cosas salen tipo Suiza Estados Unidos y lo hacemos que un día sea policía de Buenos Aires y que muestre en video allá en Suiza todo lo que vivimos acá que tenés blanco bueno muy bien no te gustó el proyecto de Belén pero me encanta se va a volver loco se va a volver loco bueno ¿sabes lo que te hacen? si primero te tildan de facho porque sabes que te va y si claro sabes que te va a decir el policía Belén que me va a decir esto te andan locos perdón esto no se puede hacer claro acá dos palazos y en cana y eso es lo que yo quiero perdón esta mujer que hace libre tiene que estar presa hace dos años chorra esta otra vieja ¿qué dijo? puteó el presidente del forro del culo presa este otro grabó y ¿qué hizo? defendió la venta ilegal en la calle las cosas de contrabando preso por contrabandito y cómplice eso te va a decir entonces hey hija de puta programa facho ¿quién te lo paga a Videla? vamos por desaparecidos te olvidaste la verdad que leí el otro día el ojo de Sauron de Macri ¿viste esas cosas? el ojo de Sauron ¿viste? del señor de los anillos de Macri o sea la gente está mal de la cabeza ¿qué le pasa? les han lavado 12 años claro vos fijate que todo tiene un promedio entre 20 y 30 o sea que cuando empezó la porota a mentir eran chiquitos tenían 15 y tienen la lobotomía se le hicieron tan profunda además ellos por lo general la gente estos que van a la plaza tienen un sorete atravesado en la base del cráneo que no le deje regar a la cabeza y por eso no piensan yo no me di cuenta en las tomografías el bolo fecal el bolo fecal de la olla popular se le subió acá atrás de la nuca entonces no irriga el cerebro no razonen el olor no ellos no razonan ellos son le dicen este una luz blanca y van a traer la luz blanca ¿ven? na 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 hay de vuelta hay de vuelta hay de vuelta y sale la porota habla boludece y ellos la escuchan así siempre yo te voy a explicar porque yo estoy con varios médicos incluso estoy con este hombre ¿cómo se llama? el que estudia el cerebro Mánez estuvimos reunidos en una cosa con Facundo Máneca el tema es así tiene mierda acá abajo el cráneo está comprobado claro seguro y cuando le habla la porota arriba del balcón al levantar la cabeza la mierda hace una opresión entonces ellos pueden recibir imagen pero no no racionalizar lo que le están diciendo pero sale por acá no no ellos no racionalizan reciben imagen imagen pero no piensan es mentira o es verdad ellos reciben imagen entonces después por un pito o un bombo les van marcando el camino para que sigan porque ellos se pierden se diluyen y ellos van atrás y dicen ¿de dónde vamos? para la Plaza de Mayo por eso cuando le ponés un micrófono y decís ¿por qué te viniste a quejar? ah no sé porque me trajeron se despiertan ahí a muchos creen que son aducciones que estaban en pedo y le agarró un plato volador y aparecieron en la 9 de julio y dicen no sé no sé lo que estoy acá yo no sé viste esta broma se olvidaron el paralítico siempre cuento eso salió cagando el ómnibus y se olvidó un paralítico quedando vuelta así en círculo porque no sabía ni dónde ir porque lo habían llevado bueno esto es lo que tenemos esta es la militancia que ellos dicen porque la verdad que no es cantidad sino calidad hay mucha gente humilde que ahí no está hay mucha gente inteligente que ahí no está ahí está lo de la lobotomía le chupan el cerebro y los mandan viste pañuelos verdes para todo todo con pañuelos verdes viste chegue vara en el brazo para todo chegue vara en el brazo para todo oh ya para todo oh ya para todo entiendo las puteadas porque cuando le apretan mucho sale por la boca la mierda no 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 pobre gente pobre gente irrecuperable lamentablemente chicos hay que decir la verdad nadie los educó no pobre no vos ponés que hay 20 mil de los 20 mil hay 2 mil hijos de puta pero hay 18 mil hambreados y la gente cuando tiene los usan los usan y la gente yo peleo por los 18 mil no por los 2 mil exacto los usan entonces demuestran fuerza viste y ponen meten viste meten ¿cuánto lleva? y yo llevo 2 mil yo llevo 5 mil pero esa gente no tiene idea porque está ahí mira marca bien los que están de verde son los que manejan todo y agarran los planes y se quedan con guita y los que están de civil y todo el resto son gente que van por los 500 pesos diarios y cuando los escuchás los entendés porque a lo mejor para ellos mira cuando yo hice la colisba había pibes del interior yo le hice con Conrado Eisinger que era sueco hijo de sueco Tato Gómez con Cheto de San Isidro el turco Nassif Salun yo éramos todos juntos pero nos metieron un pibe de Jujuy venían de Jujuy y nos mandaban miren que los mezclaban y a nosotros nos había tocado Camilla Martelli nos dan la primer comida en el piso todos sentados en el piso con una lata que te daban una mierda y nosotros llevábamos guita para la cantina podíamos comer en la cantina entonces nos traen me acuerdo un guiso que era color naranja yo nunca vi un guiso color parecía de Disneylandia guiso naranja con un olor a humedad que ¿sabes qué era? después me enteré era la calabaza podrida la calabaza en mal estado entonces yo ni por puta ni cercada de verlo y el de al lado mío que era Jujenio el hermano no lo va a comer dame lo pido y se lo comió 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 desaparecido ahora usamos a los aparecidos usamos a Maldonado que se ahogó por boludo usamos al otro usamos todo lo que tenemos para ¿vos pensás que la gente tiene hambre? esa gente no esos no pero los que tienen hambre están atrás ¿por qué esa gente no tiene hambre? no los que están atrás tienen hambre esos que van pobres no sé con cuatro le dicen traete cuatro o cinco pibes traete ocho pibes ¿cuántos son? ¿cuántos podemos juntar? y nosotros en la familia somos 32 vengan los 32 y no importa por eso manchicillas de ruedas menores de edad chicos tomando la teta son unos porque yo soy dirigente y tengo corazón de verdad y soy Juan Pueblo digo no cuando el nene no venga porque por ahí tira una piedra o algo y lo lastiman pero son tan turros e hijos de puta que dicen vení con los bebés así no nos tiran piedra no nos tiran gases son una basura no los pobres los que están atrás a los que hay que darle a los que ganan estos hijos de puta los punteros los punteros entonces hoy tendrían que fotografiar a los punteros y mandarlos en cana y se terminan los piquetes y a esa gente darle dignidad mirá ayer me decía el productor ¿cómo se llama Silvina el productor de San Juan? Bebe Albarracín el Bebe Albarracín y el hermano del Bebe que es el que labura el que nos llevó a comer ¿quién es? ¿Cómo es? Rubio no, el Morocho Ariel 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 y después está el Bebe el Bebe es un mentiroso Ariel el Bebe es un chanta que no laburó en los dos días vago iba a la montaña a esquiar un boludo va a la montaña chuponguoto y que está laburando el hermano Ariel que labura bárbaro ¿el hermano es el socio? el socio se laburó todo nos trató a cuerpo de rey nunca me trataron tan bien realmente como en San Juan el chico Ariel el Bebe no porque viene a hablar boludez y se va pero digo saca chapa con que es el el chosno el capanga no, de la madre de Sarmiento con esa se rasca las bolas tiene las uñas tiene en las uñas tiene piel pelo y sangre de rascarse las bolas hay que reconocer que San Juan tiene unos tiempos distintos si que no son los nuestros llamás un taxi y viene el taxista y si usted me llama 200 entonces voy a buscar el auto que está acá 200 cuadras son todos tranquilos son másanos el interior generalmente es así el interior generalmente es así háblame así yo tampoco voy a empezar a estudiar San Juan prefiero estudiar inglés bueno, pero realmente realmente salió lo raro el tono es que yo no sé como hablo bajo genio ¿cómo hablo San Juan? ¿cómo hablo San Juan? y hablo medio no quiero decirlo porque lluvia como Mendoza acá la lluvia la llama como los riojanos mendocino tiene una tonadita exacto bueno, ¿en qué estábamos? medio como yo en el final el bebé era un chanta ellos viven tranquilos el bebé el bebé es un mentiroso putañero que anda, viste boludeando todo el día por la calle vino a vernos vino a vernos al hotel con dos pendejas que mataban no te creemos que lo cague a trompada la mujer es vago pero no es infiel es un gran tipo son muy buenos son ya son amigos los pibes cuando vos vas y te quedás tres días y vas tantos años che, se cortó se apagó se volvió el aire se cortó el retorno el retorno ahora va a volver se cortó Silvina se paró y tocó algo ahí está gracias pero son muy buena gente la cordialidad de los productores de San Juan y de la gente de San Juan el amor de la gente de San Juan yo vamos en serio te digo me tratan como un hijo divino 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 bueno que más tengo que decir estábamos hablando de lo pequito y me perdí o sea puta que te decía el bebé algo el bebé te decía algo que me decían y no sé que vino a tardar se fue se fue a quedar lo liquidamos al bebé hasta ahí vamos allá bueno la expectativa ¿te acordaste de no? no la expectativa a ver no, el gobernador muchas gracias por todo Capo y la gente de la policía de San Juan que abiertamente papi no te van a tocar nadie no te va a joder nadie no me jodió nadie no me tocó nadie porque tienen la ley de la grancia la grancia vos le decís que hace puto preso y en el momento te juzgan y paga la condena cosa que hay que hacer acá inmediatamente si bueno desde lo político más allá que es un tema muy económico que seguramente va a hablar Bebo este Macri en Estados Unidos va a tener un encuentro con el Financial Times es decir va a haber una entrevista más allá de que esto ya se está produciendo debe estar por terminal calculo yo este y también a ver un encuentro hoy una cena en la noche en donde el presidente Trump lo que hace es agasajar a todos los concurrentes sobre todo mandatarios obviamente de que van a estar presentes en la 1 la asamblea de la 1 comienza hoy la número 73 comienza hoy continúa mañana mañana será el momento del presidente argentino pero acá se van a dirimir algunas cuestiones no solamente vinculadas para lo que nos interesa a nosotros los argentinos en realidad Macri lo que va a decir o lo que va a contar es seguir tratando de atraer a los inversores extranjeros al mundo pero en la 1 lo que se va a tratar entre otras cuestiones es la situación sobre todo político y comercial en parte de enfrentamiento de los Estados Unidos con parte de lo que es Europa o en este caso el sudeste asiático también el tema de las cuestiones vinculadas a las armas de destrucción masiva esa es una de las preocupaciones entre otras cuestiones medio ambiente y demás que va a ser un tema menor pero va a estar seguramente reflejado en alguno de los discursos y por otra parte desde el lado americano es decir de Sudamérica muchos de los países sobre todo entre otros la Argentina Brasil y demás van a poner una parte del eje vinculado a la situación humanitaria en Venezuela y hoy a la tarde quiero decir una cosa en Neuquén están fogoneando disculpame mi presentación en el diario Río Negro de Neuquén según me dicen no me consta el diario Río Negro de Neuquén está bancado por Guita saben que en Río Negro están los campos de Lázaro Báez y hay Guita Negra me están diciendo que el diario Río Negro está bancado por esta Guita Negra que nosotros te acordás que descubrimos las tres estancias de Lázaro donde había Guita supuestamente bueno este diario que fogonea escuchás Silvina Silvina me escuchás un poco están fogoneando el diario Río Negro de Neuquén si no ya sé que está ya sé que está todo controlado pero el diario Río Negro de Neuquén que fogonea le quiero avisar al pueblo de Neuquén está bancado dicen por Guita Negra de Lázaro Báez y de Cristina no quiero que lo cierren quiero que la gente sepa por qué fogonean Carrito Seguía que hizo un periodista de Neuquén los otros días me contaban justamente esto algunos movimientos que hay y demás pero que la policía dio garantía justamente no yo voy a presentarme igual me chupan un huevo irán presos los que molesten no me van a callar chicos por más que hagan escrache no van a callarme tienen terror a Babi ¿sabes por qué se presentan en la puerta de los teatros? porque me tienen terror porque hablo pero no me van a hacer callar la boca la dictadura de Cristina se terminó y ustedes se acaban cuando se acaba el último mango que les paga para que hagan esta boludez Radio 10 ¿se acuerdan que la vez pasada vinieron unas chicas escrachadas acá no sé que eran de mujer al otro día me llamaron porque eran mandadas eran mandadas por una agrupación que eran todas empleadas de la municipalidad de este como es de Merlo fueron mandadas Merlo fueron mandadas políticamente mandadas o sea a ella le dijeron vayan que es fascista gorila golpista nazi al otro día a la chica le cayó la ficha de que nada de eso era cierto y la vocera del grupo me llamó y me pidió por esta piba que supuestamente estoy buscando noticias que la vi que parece que apareció no apareció y me agradeció la vocera del grupo que me vino a crachar me agradeció que gracias a la difusión apareció la chica con las dos hijas un aplauso los medios no se caen así están parados ok la encontraron en Escobar así que gracias a Dios que una mujer aparece con los dos hijos gracias a esta radio a la que habían venido a romper por orden de de los piqueteros estos los que manejan la gente 7 días antes cuando a esta chica como era que se llama Cintia la que hablabas vos era Rodríguez a esta Rodríguez a Mica no la defiende nadie del supuesto agresor la mandan si nosotros te defendemos pero vos tenés que romper esto pero quien la defiende la defiende a Micaela este programa quien encontró a la mujer perdida con los dos hijos este programa los derechos humanos pasan por acá no por allá que tenemos bueno muy bien vamos a contarte rápidamente que es impresionante la recepción que tuvo en el festival de San Sebastián Ricardo Darín hay que decirlo esto hay que contarlo hay que difundirlo me encanta ovacionaron todas las películas argentinas que estuvieron ahí vamos a decir que el amor menos pensado fue impresionante el recibimiento que tuvo desfiló Ricardo Darín lo aman realmente es una estrella lo aman Mercedes Morán también fue muy bien recibida una Mercedes Morán que tiene un momento personal distinto ya que se ha separado han competido distintas películas realmente el amor menos pensado rojo también y todas estas películas todas estas historias nacionales que participaron recibieron muy buenos comentarios ¿no? este vos sabés que no hay un dato menor en esta presentación en un lugar de elite como es este festival estuvo Darío Grandinetti que está también por la película rojo le hicieron alguna entrevista que otra y habló y habló también de la situación del país y yo quería comentarte ¿te puedo pedir favor? si ¿tienes otras noticias? si porque lo que diga Darío Grandinetti me importa un carajo ¿cómo no? ¿cómo no? no hay ningún problema una buena noticia porque sé que lo querés y va cambiando y va cambiando ya fue ponte todo mal esto no me interesa no hay que darle difusión a la boludez tipo que estuvo aplaudiendo a Cristina está invalidado porque ya sabés de qué va a hablar claro entonces yo me acuerdo ¿dónde fue Silvina que apareció el Grandinetti con una cara cuando perdió Cristina estaba ahí arriba del palco con una cara de depresión que se caía basta pibe claro todo el tiempo alcahueteándole no a mí hablame de los triunfadores como Darío muy bien bueno hablamos de él entonces y dijimos que es un ídolo absoluto hoy aquí en nuestro país se inaugura el multiteatro Comafi y va a haber una oratoria con Nova Arecio va a estar Moria Cazán Mauricio Dayup y Guillermo Franchella inaugurando estos teatros va a ser a partir de las 19 horas espero que esté todo bien que lleguen a poder hacerlo digo como está la situación un día complicado para el estreno de este teatro que tiene varias salas que está muy bien quedó divino mira mientras algunos rompen otros construyen viste la cultura construye los piqueteros rompen este igualmente va a ganar la cultura es Rottermer si muy bien sigue apostando en el teatro está Farroni también Farroni también así que este son exactamente están apostándole a la cultura vos sabés que debutó el programa del chino Leunis familia frente a frente le fue bien en el debut marcó 12 puntos bien 12 puntos está muy bien este compitió con periodismo para todos fue un prácticamente un mano a mano 11 puntos me dio mucho la verdad ¿sabés cuál fue uno de los temas? al menos el que vi yo y hizo una editorial y muy divertida sobre el poliamor le dio duro a Florencia Peña habló del poliamor y habló de su poliamor con el gobierno anterior yo la claro porque dijo vos tenés poliamor ahora le dijo ahora estás acá yo la vi yo la vi claro yo la vi claro con Canal 13 no 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 solo Canal 13 en Nueva York con Marley y Susana no en Cuba no en Venezuela en Nueva York y los chicos tienen pero Marley y Susana es Telefe acordate que es Telefe es Telefe no no importa pero es Nueva York si si el colectivo que lo lleva se sube no no pero el jurado es en el 13 si por eso pero él habló de Marley y la historia la historia ayer la data entre otras cosas hizo en esa pregunta de si vuelve si puede volver Cristina si en eso también le hizo una nota ayer a Pichetto una nota tranqui digamos este no fue interesante pero digamos yo no lo voy a criticar a la nata pero que yo era para apuntarle un poquitito más a Pichetto pero estuvo buena estuvo buena inclusive la entrevista y además mucha gente lo le dio que vuelve Cristina a ver las encuestas hoy muchas de las encuestadores lo que dicen es que a pesar de todo a pesar de todo lo que es de los cuadernos lo hemos contado acá hace más de un mes este Cristina no baja en cuanto a hay tanta inmoralidad en la gente pero sigue un 30% 32 con eso queda son mirá hoy las encuestas muchas de las encuestas de encuestadores de un lado y del otro hablan de tercios tercios es más o menos lo que pasó ¿se acuerdan ustedes en Santa Fe? a vos no te importa que Barrera mató a la familia a las hijas pero es buen dentista es que no creen los que la votan no creen que haya robado pero no lo que yo no puedo creer que haya tanta ignorancia que haya un 30% de ignorantes no lo puedo creer bueno ayer hubo mano a mano hubo mano a mano entre Luis Majul y Grabois estuvieron 40 minutos hablando y Grabois al final llegó a la conclusión de que si robaron si se llevaron plata pero Cristina no lo sabía eso prácticamente era la síntesis con la que terminó tanto inmoral hay no sé qué es eso terminó con eso no pero Grabois sabe mira Grabois sabe que Cristina se la llevó lo que se hace es el boludo Grabois sabe pero pregunto de nuevo tanta inmoralidad hay en la gente porque ante la duda ante la duda vos tenés que decir y no sé pero no a ella no sabía chicos te están mostrando todo la gente está hablando todo bueno esto también tiene que ver con esta chica Peña lo ve al marido encamado con otra y dice no pero somos es poliamor no robó tiene otra familia pero no sabe que ven culea no es la primera vez que Florencia practica poliamor lo dijo Jorge Lanata siendo kirchnerista militante se animó a laburar en el grupo Clarín claro la verdad es que ese nivel de dignidad hay que tenerlo vos sabés que el propósito de Cristina hace algunos momentos se conoció la apelación del fiscal entre otros Stornelli y Rívolo los fiscales apelaron el procesamiento de Bonadio y lo que dicen es que Bonadio la procesa entre otros en veintipico de hechos un poco más de veintipico de hechos ellos dicen que deben procesarla a Cristina Fernández Kirchner en novecientos trece hechos de corrupción no en más de veintipico novecientos trece hechos de corrupción es más lo que han pedido los que han pedido los dos fiscales es que vayan más empresarios presos que se les cambie inclusive el cargo que pesa sobre ellos la carátula que no es dádiva sino cohecho es decir coima te voy a adelantar algo Cristina no va a ir preso ya pero va a ir presa ya está ya está ahora no ahora en estos días no el año que viene se decide a ver qué pasa presa va que sepan que la van a ver con las esposas el que cree que nunca va a ir presa va a ir presa bueno es así bueno vamos a lo que dejó el River Boca más allá de las jugadas puntuales en instantes en minutos el estudio al Piti Martínez a Gonzalo Martínez sobre todo pensando en la revancha contra el Independiente primer entrenador en 24 años que gana dos clásicos seguidos en la bombonera otro récord que rompe Marcelo Gallardo el anterior fue el Tolo Gallego en el 94 el dato curioso es que de los últimos cuatro clásicos no ganó ningún local o ganó Boca en la cancha de River o ganó River en la cancha de Boca se dio en los últimos cuatro clásicos jugadas puntuales me tomé un trabajito anoche de consultar con distintos referentes arbitrales respecto del partido de Mauro Bigliano mucha crítica de parte de los simpatizantes más allá de las camisetas de los siete árbitros por jugadas que ellos me decían puntuales no puede ser que haya tantos árbitros y no vean cosas la cuestión es que después de consultar con árbitros y ex árbitros primera conclusión era expulsión de Cardona el codazo contra Enzo Pérez sin duda era penal la mano de Poncio no así la jugada de Benedetto pero era penal a favor de Boca la mano de Poncio es incutible era penal de Cardona Escoco sobre el final del partido una jugada que va a buscar Escoco contra el córner sin duda y era expulsión de Lucas Prato veo por ahí que estuviste en la cancha lo recordás cuando va a buscar una pelota arriba un cabezazo que salta con el brazo y lo golpea Agustín Almendra me dijeron las cuatro jugadas puntuales son esas pero falta el penal de Casco pero el babón fue el peor sin duda fue el más claro a mí yo te estoy repitiendo lo que distintos árbitros me dijeron penal de Poncio por la mano expulsión a Prato por el codazo Almendra pero el de Prato salta y descubre pero reglamentariamente me decían cuando un jugador salta así el brazo se considera como un arma de riesgo al físico del rival debió por lo menos ser sancionado con tarjeta el de Fabra cuando lo patea de atrás también lo más crítico de todo es que no se justifica como no fue expulsado porque por allí Vigliano no lo ve pero era jugada del asistente el codazo de Cardona contra Pablo Pérez es porque en el otro codazo que no existió lo echaron en el otro partido yo creo que yo creo que hay un poco de varias cosas los árbitros en la Argentina de fútbol funcionan igual que la justicia argentina es lo mismo menos mal que en la Copa Libertadores son árbitros extranjeros la cuestión bueno Vigo acaba de tocar no importa pero por lo menos sabés que no tiene la tendencia Vigo acaba de tocar un tema Copa Libertadores Boca Juega con Cruzeiro ayer en conferencia de prensa fue clave escuchar dentro de la calentura y la falta de autocrítica que hace tiempo le notó una cuestión dijo el arquero es Rossi confiamos en él lo que a mí me tiene preocupado es que hay dos chicos que no tienen un minuto en la primera de Boca y pensando en la Copa Libertadores si a Rossi le pasa algo hay que definir rápido a un arquero agrego no sea cosa que en Belo Horizonte vean a un tal Marcos Díaz arquero de Huracán por un lado dicen que ya arregló todo con Boca por otro lado dicen que no Marcos Díaz es arquero de Huracán queda libre en diciembre si queda libre en diciembre Huracán no ve un peso si Boca lo trae por tres meses por lo menos algo de dinero va a tener hay alguna gestión por debajo de la mesa como dice Luis Miguel no sea cosa que aparezca Marcos Díaz lo cual yo a esta altura ya no sé si para la cabeza de Agustín Rossi es bueno o es malo me parece que el problema de Boca pasa por el carácter a la hora de los superclásicos a nadie le importa perdóname y ahora te vas a empezar a calentar ojo con Cristian Ledesma en Tigre que pasa ayer perdió Tigre con Huracán 2 a 0 y que es novedad que pierde Tigre no pero Bavi sabe que pasa a condenar el arquero con el partido 0 a 0 hubo parte del público que aplaudió la entrega del equipo hubo mucha gente descontenta porque dice que no se juega nada y no se ganan los partidos es verdad y se va al descenso si no no el tema del descenso es que vos estás pagando precio a un equipo que se ha desarmado quedaste a 12 13 puntos de Belgrano de Córdoba que hoy es el equipo que tenés más cerca en cuanto a distancia de puntos pero son casi 4 o 5 partidos de 26 ojo si hoy no aparece Cristian Ledesma en la práctica que es el técnico cuidado que va a pasar no puedo ir a Tigre no puede pasar está cortado porque se lo va a hacer en conferencia de prensa no, ayer en conferencia de prensa dijo Ledesma no, pero hay preocupación ayer en conferencia de prensa Cristian Ledesma dijo yo estoy capacitado y sé que voy a sacar el equipo adelante puntos suspensivos adelante de dónde bueno puntos suspensivos ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? el precipicio el viernes tenés un partidito fácil lo ganas 18-45 el viernes lo podés ganar Babi, ¿lo querés dirigir a Tigre? perdón yo no sé nada de fútbol un partidito el viernes Tigre de visitante ¿contra quién? Independiente Navesaneda bueno, Independiente lleva vaselina los muchachos yo te digo está perdido Tigre es muy difícil es muy difícil para los equipos que se desarman quedar en igualdad de condiciones ahora yo me hice amigo yo me hice amigo de Menem cuando salió de la presidencia me hice Tigre cuando Tigre soy pelotudo agarro siempre me subo cuando pasó el tren hay una cuestión hay una cuestión hay equipos que llegan por una situación puntual futbolística que se logra conformar un muy buen equipo que llegan hasta un techo a Tigre le tocó la época de Gorocito con la final de la Copa Sudamericana el día de los palazos contra los jugadores en el vestuario que fue a definir con el San Pablo y demás ese fue el techo a partir de ahí el equipo por una cuestión lógica se empieza a desarmar porque los futbolistas se van a otros destinos le ha pasado a Lanús en la última Copa Libertadores todo ese equipo se fue y ahora Lanús se está peleando por mantener la categoría Lanús que hace 20 años juega en primera si yo pregunto ahí en los piquetes hay parrillas ya van con los tapos unos choris se organizan un chip no pero se organizan restaurantes mirá los choris son fat tracks son fat tracks yo pregunto no está permitido eso no y a donde está esto que hacen la sanidad como es que ya es broma yo estoy de acuerdo con vos pero vos te crees que van a ir para sacar a los que le dan de comer o a los que venden pues estos tipos están vendiendo estamos de nuevo nos vamos a pelear esto es como las putas que paran en Uruguay y Ramal Tigre vos te crees que van a ir no se puede a ver si me entendes flaco no se puede no es el mensaje y vos te crees que lo van a sacar lo tienen que sacar no se puede a ver si me entendes si yo me pongo un puesto de choripán en la esquina mirá un día vino Ricky lo sacó a la noche y yo juntaba gente puso ahí un tanque con choripán a los dos segundos cayó la policía se llevó a Ricky el tanque pero ahí sabes cuál es el tema no arreglaste no arreglaste pará pará no es el tema tampoco son todos mensajes de mierda no es porque lo sacas vos sabes cuál es el mensaje de mierda todo lo contrario que vos decís sabes cuál es el mensaje de Argentina no se puede no se puede no se puede así porque si vos decís no arreglaste bueno cómo lo vas a sacar y va entonces dale pongamos una parrilla en esquina dos putas en frente uno que vende merca en esta esquina tenemos las cuatro esquinas copadas en dos días compramos la radio igual te digo lo hacen con los que con los que quieren o con los que no quieren ¿sabes por qué? porque el hombre que el hombre que el dedo el que vendía panchos en la puerta de la rural escucha esto 30 años lo sacaron hace un año y pico pidiendo desde siempre una habilitación una habilitación el panchero no se enfermó se enfermó y murió murió hace dos meses y nunca lo logró escuchame pero le habilitaron los riesgos a uno que pone mesa en el parque ya tiene vende más él que los patitos ya tiene un restaurante puesto a ese lo habilitaron que paran los autos en doble fila en Norrego la policía haciendo picnic hermano había el otro día cinco patrulleros haciendo picnic de la primavera en el choripán ese puede y después te echan al pibe de la silla de rueda aguitos que está pidiendo en Norrego en Federal Corta ¿sabes cuánto cobraban los pedrapitos ayer en River y Boca? ¿cuánto? 400 lucas ¿viste que vos dijiste 200 pesos por auto? 200 te dije yo y que era barato no, no, yo fui a otro lado ¿sabes cuánto me cobraron? ¿sabes cuánto me cobraron 24 horas en Aeroparque el auto? no 700 mangos ¿ahora te parece? 700 mangos en Aeroparque acá dejé el auto a la ¿qué hora nos fuimos? no sé no me acuerdo a la una de la tarde nos fuimos no más no más una y media hasta las cinco de la tarde de ayer 700 mangos Aeroparque yo quiero saber cómo es la historia ¿no? si te pueden robar porque es un Aeroparque cuesta lo mismo al aire al aire al aire libre al aire libre Silvina dejó el auto de ella en Olivo pagó 300 300 mangos ¿por qué tengo que pagar 700 mangos? por dejar el auto para viajar un día al aire libre que si caía granizo me lo destrozaba nadie controla Aeroparque ¿de quién es el curro? ¿de quién es el negocio? muy caro 700 mangos cuando fui a sacar el auto ¿cuánto es? ¿están locos ustedes? cuando tomás un café 500 mangos es un desastre no, no se puede tomar nada en los aeropuertos no se puede tomar nada es carísimo exacto es carísimo pero ¿por qué es carísimo? porque no sé yo te dije que tiene muchos costos que la no tiene un carajo de costos no tiene un carajo porque es un precio que se estipula lo voy a encontrar así tipo internacional me senté a tomar un café ya voy ¿a qué? en dólares me senté a tomar un café antes del embarque la mina que están ahí en la yo voy a decir en el bar que está en la salida de aerolínea la llamé la llamé me fui a hay una casa que venden cosas de camping en la avenida Callao compré las bengalas ¿viste? esa de náutica para que te vean tiré la bengala y vino así un café una hora esperándolo no te miran no te miran para no atenderte hijas de puta después dicen que no hay laburo están hablando en la barra digo de nuevo el bar que está en la subida la escalera de la salida de aerolínea todas vestidas de negro están las cuatro boludeando en la barra con el teléfono y vos nena se me va el avión no te miran ¿sabes qué hacen? miran y hacen como que no ven te miran para otro lado vagas de mierda te pasan la vista por arriba de la cabeza ahora vos tomás un café ahí y te sale caro cruzas haces 10 metros y te sale un cuarto de lo que lo pagás adentro ¿por qué tanta diferencia? bueno enfrente están todos los bolichitos hay una café ¿pero vos te crees que un tipo que va a viajar va a cruzar la avenida para tomar un café enfrente? no, pero ¿por qué tanta diferencia en 10 metros? porque te roban claro ¿por qué 700 mangos para dejar el auto un día? 700 mangos por día y al aire libre y al aire libre no, dejarlo tirado en la playa que después ni lo encontrás te lo rayan te lo puertean un desastre muy caro El Ángel hasta las 14 Pabieche Copar en Radio 10 se acabó la joda muchachos no se puede pasar si, estamos al aire disculpame si estamos hablando de la personalidad de los argentinos ¿sabes que ya me estás cansando? no, no no ahora dice la estúpida paguenme y me voy nadie te va a pagar estamos esperando estamos esperando que te morirás era lo principal estamos guanos contra el tiempo viene golpeado nadie te va a pagar un mango quiero saber lo que pregunta la gente demasiado que te pagaron para que estés uy gente decíle que no me paguen más guita tirada guita tirada no podés hacer un gestión hace años que me venís prometiendo eso y no es nada donde me molestás te mando a trabajar a la tarde con el negro oro ay que suerte vas a como renunciar solo si yo lo que te digo es la gente está preguntando mañana paro total si pasado mañana no solo un día hasta las 0 transporte tampoco miércoles tampoco que al día siguiente no no el miércoles termina normal común es un día común no digo normal común común mañana no hay gasolina mañana hay paro de todo gasolina paro de todo salvo aquel que quiere ir a la hora Nasta yo tengo que informarte lamentablemente que cayó el sexto técnico de donde lo acaban de despedir a Cristian Ledesma en Tigre voy yo viste presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 aunque esté todo malo pero no importa me encanta tu filosofía de vida te quería agradecer nada más es la primera vez que mando un mensaje a tu programa porque me pasé el mensaje a la radio me conformo te mando un abrazo grande hermano un beso hermano gracias estoy totalmente de acuerdo con tu comentario pero Maxi también se busca todo para que lo estabilicen no hace nada positivo para la gente pero el presidente también que haga para el pueblo hermano un abrazo Juan Deseiza el día que hagamos nosotros por nosotros y no esperemos que Macri lo haga a mi me da vergüenza no Cristina me daba este no me da no le da vergüenza que un presidente esté a quedar en todos los países los presidentes manejan los países no manejan la vida tuya todos están ansiando tener vos sabés que vos sabés que en la Argentina de Perón para acá todo el mundo ansia tener alguien que te de sin laburar sin hacer nada porque si te dan laburo es poco si yo no me laburo es por 12 lucas estás esperando un tipo que te de 100 lucas por mes y te diga no hagas nada quedate tranquilo la Argentina de esta sale muchachos no estamos mal estamos bien sale vos hablas mucho de lo que pasa en Capital y el tema que Macri tiene que ver que en el interior yo hoy salí a laburar estoy en la ruta la gente labura en general siempre hay en algún pueblo en alguna ciudad el tema de los punteros políticos y toda la movida pero la mayoría de la gente sale a laburar vos sabés que el otro día en San Juan con el tema de las minas que eran 5 daban vergüenza el gobierno habló con los derechos humanos o sea si los derechos humanos se manejan por teléfono evidentemente te están mandando escrachar te están mandando si los derechos humanos cobran querés que lo volteemos o no lo volteamos querés que lo escrachemos o no lo escrachamos es una vergüenza flaco esto es una vergüenza ¿sabés que me tiene cansado el culo de Sol Pérez? cuando lo dije yo acá me gritaron me dijeron que todos ustedes no, porque todavía no estábamos cansados pero vos sabés que la chica es piola más allá de eso es una lástima es lo que yo les quería decir no, no, no está bien si es piola no mostrás el culo entrás por el culo y después mostrás el cerebro tiene razón lo que dice Belén no es peor no es necesario a mí se me cayó cuando apareció es una mina de la barra de cualquier boli pará, pará está bien lo que decís vos cuando entrás en algún lugar en un laburo tenés que vender algo a mí me caía bien no podés vender talento a mí me caía bien cuando comenzó era una aparición nueva una imagen nueva listo después empezó ¿cuánto hace que nada ponés? la verdad ya te digo no, pero bien no en cualquier lado no, no yo la pongo en el lugar que tengo que ponerla está bien, más escuchando no me podés escúchame porque decir que a vos se te cayó no, lo que te quiero decir es lo siguiente era una aparición joven estábamos cansados de los nombres de siempre caída simpática un buen culo vamos a decirlo y esto era la novedad salió con el de Boca salió con el de River la vincularon con el de Estados Unidos vino se escapó de la obra de Carmen faltan los ensayos no se presenta chau no sirve porque no tiene talento flaco dicen que divina sol pero es que divina me muestra el culo en programa de memoria ya está faltan los ensayos ya está yo te digo una cosa sabés que es una profesional y no es porque sea compañera nueva Laurita y hoy vamos a caer en Laurita después dicen por qué marca pero no, no está bien por qué marca la diferencia pero está bien pero ahí está no está mostrando solamente la cola la subís en la calle corrientes a una obra como Yugar que es difícil y la chica hace un buen papel eso a estas no sirven hacen algo con un vaso yo lo que te digo si vos sos piola y sos simpática y tenés ángel y podés hacer algo en el medio como vos te gustas porque no se sabe que son pero quieren trabajar en el medio esa es la verdad querés ser ánimo bueno preparate entraste por el lado de tu cuerpo genial listo ya entraste ahora preparate estudiaste claro empezá a demostrar que podés hacer otras cosas y la culpa son los saldofunes son todos estos que juntan a Nazarena Vélez Sol Pérez te jubilaste sonaste y llevamos dos actores que estén con hambre hacemos carlopat y le robamos la guita a la gente entonces viste hay que hay gente que tiene hay chicas que tienen mucha calidad de actriz ¿cómo no están laburando? ¿están laburando en toda esta? y otras que son contaminadas que tienen muchísimas condiciones y se contamina como por ejemplo Aguada Naya Aguada a mi me parece buena de verdad todavía no empezó bueno pero no empezó se metió en cosas que no tenía que ver exacto ahora se avivó ahora se avivó por donde se entra la máquina de picar carne y salió y salió se quedó con que tiene muchos seguidores y la verdad es que eso no es la vida no sirve no es ni la vida ni tampoco pero la culpa también es del medio muchas gracias por escucharme no por favor habla cuando quieras yo soy invisible acá no te estoy escuchando pero digo ¿cuántos seguidores tenés? un millón estás contratado no pero no es así no no es así porque los seguidores de twitter no te siguen en televisión eso no se cuenta la mayoría son pibes vos te das cuenta acá acá nosotros en las redes sociales nuestras no tenemos muchos seguidores ¿por qué? porque AM no tiene la mayoría no tiene redes sociales salvo facebook a Jimena Varón tiene no sé 5 millones y no la va a ver ni la madre del teatro que lástima ¿por qué era una buena actriz? para que ahora se lo operaba porque había arrancado bien de joven para para dejame hablar estaba bien dejame hablar calmate hoy viniste muy Jimena Varón no es buena actriz es actriz no es buena actriz ahora no si vos sos buen actor vas a ser buen actor siempre o Darín era buen actor y ahora no o era mal actor y ahora sí este como se llama el otro que dijiste que no te dejé hablar Grandinetti 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 fue un mal actor históricamente es pésimo como actor y va a morir siendo un mal actor se sacó chapa se puso se pintó de 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 un poco de barniz y se puso barniz de pensador pero ¿sabes quién era el Grandinetti? me lo dijo Carlin Calvo me lo dijeron todos los del equipo lo trajeron de Rosario porque hacía falta un 8 en el equipo de los Galancitos pero no era actor yo laburé con él cuando hacía Querido Salvaje que salía con Silvia Montanari pésimo como actor 80 y pico cuando hizo de Fangio querido Salvaje parecía de Vicenzo es un pésimo actor mirá de lo que me hiciste con Silvia Montanari Silvia Montanari no se conocieron ahí querés que te cuente no tenían como pareja como salían Alfonsín usó Blanco que era Blanco era el productor cubano a ver vamos a contar una cosa cuando Alfonsín estatizó los medios viró mucho capital de la mano de Jorge Baleán que era el marido de María Magdalena mano derecha de Guarmestre vinieron los cubanos a hacer series acá por supuesto estaban de la Alboca ahí en el curro estaba de la Alboca estaba Silvia Montanari y y los de menudo con Silvestre son las que laburé yo y te puedo contar yo soy tan bestia que un día en el directorio del canal 11 fui con un amigo mío que es productor le digo fleco le dije hagamos producciones argentinas dejemos de que vengan a blanquear los cubanos y entró cubano yo tengo un culo para los negocios no, está bien informado lo dice en el momento menos adepado claro está bien y Darío Grandinetti estaba nada más que porque salía era el pibe joven que salía con Silvia Montanari claro después sacó Chapa Pensador y todo no que divina Silvia Montanari por favor viene Grandinetti viene Grandinetti la verdad decime una película que te haya convencido que está bien creo que hacías de eso como siempre viste como Federico Lupi que hacía el mismo papel todo el tiempo igual mala adicción siempre hacía de Federico Lupi sí, de malo claro se lució se lució un poquito con un papel poco agraciado la película que tiene como protagonista a Brandoni esperando la carroza 30 segundos no recuerdo más perdón no recuerdo más pero eso lo hace Willy y mejor dejame regresar y sin maquillaje dejame regresar y espontáneamente además tiene el físico regresando a lo de Jimena Barón cuando hace la película El Faro que era muy pequeña joven digo estaba bien encaminada total era una gran actriz eso digo sí y bueno surgió en un programa la trajo la trajo el tema del cuello cuando empezó con los jugadores de fútbol la trajo el tema del cuello surgió de muy chiquita en un programa que veía a todo el mundo que era Gasoleros claro lo hizo bien Jimena Barón no me importa bueno después se torció eligió el camino equivocado Jimena Barón entró por sus novios no por su talento mirá te explico mañana dicen Babi sale con Susana Jiménez todo el mundo Babi pero porque estoy con Susana Jiménez no porque me haya aplaudido gente a mí a mí mirá hablábamos con ayer con este chico con con el cantante con el cantante con el merner en el avión me hizo una laguna él y yo yo lo quiero mucho lo respeto mucho todo pulmón venimos de abajo toda la carrera le hicimos empezamos tirando cable este también movilero aquel haciendo este ni hablar vos estás empezando yo todavía estoy tirando cable y gomas remando 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 Belén es la mejor locutora de la radio gracias Babi no no es verdad y sigue tirando ella es fiel a sus principios y nosotros los que llegamos por mérito propio podemos ser buenos o podemos ser malos pero nos rompimos el traste para llegar y eso te da un peso específico que cuando algún tarado te dice no checo para ¿quién sos? ¿de dónde apareciste? ¿quién te patrocina vos? estúpido entonces porque vos ya venís a ver es lindo hablar de esto porque a mí el ambiente de espectáculo lo amo cuando yo soy amigo de tu papá cuando Marta González me considera de la familia cuando Carlin me considera su hermano estamos jugando en la gran desliga todo lo de abajo pero todos nosotros Marta tu viejo nos rompimos el traste hicimos todo y no llegamos laburamos en esto porque no se llega nunca laburamos en esto como si vos querés Susana Jiménez Mirta Legrán que a la edad que tiene sigue siendo éxito ahí viene uno que tiene 10 días de éxito y te critica entonces realmente la trayectoria de las figuras porque hay momentos que son figuras no la puedes upacar ahora estas que empiezan mostrando el traste saliendo con un tenista al otro día se comen a Pico de Mónaco al otro día se comen al loro de Andrés para que muestran con quien salen para que esta era buena actriz pero ahora no no es buena actriz esta es Pérez Pelope no se como se llama la del culo Sol un día se oscurece el culo a Sol y desaparece sabes en los 35 años de carrera la cantidad de Sol Pérez que yo vi desaparecer yo comparto lo que decís tenés razón y es verdad que se ha perdido un respeto enorme por las trayectorias por los nombres empezaste hace rato ya que lastre pero sabes que por favor los managers y demás cuando ven que la figura de ellos se está cayendo un poquitito va bajando te dicen a ver inventemos un romance busquemos algún escándalo peleate con esta peleate con otro en realidad ahora muchos productores también y esto es verdad yo lo sé cuando vos sos influencer no lo digo por vos cuando vos sos influencer te buscan de distintas producciones para meterte en la tele los chicos no entienden esto hoy me vienen a buscar papi hablamos de la denuncia chicos no hagan no necesito se confunden nosotros no necesitamos hacer la tapa de paparazzi con una mina y no necesitamos que no vean mira escucha esto esto es San Juan ¿la terminas un segundo? gracias esos aplausos esos son teatros llenos de San Juan esos son teatros llenos de San Juan no necesitamos tapa de paparazzi ni culiarnos una vedette ni es más no se entera nadie lo paso yo acá lo pasamos acá ¿pero vos sabés cuántos actores hay que lo aplauden 2500 personas por mes? no importa el tema es cuando a vos te aplauden solo arriba del escenario cuando la gente va por vos se cambia se viste se perfuma y paga para verte ¿qué le vas a explicar a los que te vienen a buscar con la cámara a la puerta para qué opines? ¿qué le vas a explicar a siete imbéciles que vienen con la foto de Hitler? ¿qué le querés explicar? yo ayer le decía mira hay una periodista en San Juan que es la loca por los astros ¿viste? va a la vez pasada cuando estuve en San Juan me vine a ver después de la función monísima hola te vengo a ver porque quiero que me des una nota todavía yo no era Babi porque Babi creció mucho y ustedes también después de este compromiso público que adoptamos desde el programa el antes de la noche después de la función estaba comiendo del hotel con la producción y viene ella ahí te enganché bueno contame ¿vas a hablar? no ¿pero qué estás? tómatela déjame que me tranquilo hermana ya no estoy no necesito que vos en el medio de San Juan te luzcas con una nota y no soy antipático ¿viste que yo le doy nota a todo el mundo? pero si vos me venís a buscar para juntar mierda de mí y hacer cuatro programas seguidos con otro que es nadie la vez pasada me peleé con cuatro de copa ¿se acuerdan? la semana pasada y la cuatro de copa conmigo no conmigo no te da razón disculpá me seguimos con el puntito no me hace falta que te cuelgue yo me puedo pelear con Moria me puedo pelear con Mirta me puedo pelear con Susana con Franchela pero con los nadie no me puedo pelear pero no porque yo sea más sino porque la remo la remo o sea estoy en otra escala no necesito esa pelea para que dos más me vayan a ir al teatro el bebo no necesita pelearse conmigo para que le crean en el microcentro Javier no necesita que es un excelente periodista somos todos buenos y viste entonces cuando a mí me hablan de sol pero yo me acabo de risa no sé ni quién es ni la verdad ahora le vi el culo y me acordé que una vez lo mostró lo de Moria y yo haciendo zapping lo paso y lo ve pero la verdad que a mí ¿sabes? me acuerdo el otro día no sé quién tenía Natalia o Samantha Farhat Samantha Farhat hablando del caso Coppola ¿cuánto pasó? ¿30 años? y sí y sí fue así año 90 y pico fines de los 90 fines de los 90 ¿a quién le importan? a mí entonces ¿a quién le importan los quilombos? está ahora en el mundo de la televisión nuevamente bueno pero ¿te das cuenta? ¿te das cuenta vos? y está bien ese es un mundo de la televisión está el mundo del arte el arte es el teatro en la radio que es magia la televisión es con mentillo el puterío el quilombos es tripa sí dentro de eso tenés buenas porciones también obvio y programas muy buenos tenés los programas de Sebastián Ortega lo de Suar pero la gente se está cansando del triperío como se cansa de los piquetes hoy no pasan y no los dejan pasar y un día te dicen basta es como el matrimonio un día te dicen basta y yo te acordás que te lo dije se los dije este gobierno va a cambiar se empiezan a acabar muchas cosas empiezan a haber otras va a haber mucha guita dentro de un par de meses este gobierno se termina toda esta payasada de querer voltearlo mirá que no está para nada flojo está más firme que nunca por más que le pongan las cámaras vayan a a perseguir a Delia a Bonafini ya la gente no les cree nada la gente quiere justicia y acaba de decir en Estados Unidos en una entrevista con el Wall Street Journal que él está dispuesto y está preparado para ir por la reelección acaba de decirlo y obvio y va a ganar te guste o no te guste por más que te pese este porque ¿sabés qué pasa? creo que estamos empezando a madurar y queremos mínimamente que la gente esté baneada ¿qué tenemos Javier? bueno más allá de estos rebotes que van a haber seguramente el punto de ver uno de los temas importantes de esta semana más allá del paro obviamente es saber qué va a pasar más allá del tema del dólar con el tema del presupuesto el miércoles nuevamente nuevamente se va a tratar en el Congreso de la Nación en la Comisión más precisamente de presupuesto que Facundo Laspina es el titular de la misma ¿no? y que conduce los debates y demás allí va a estar Rogelio Frigerio ¿sí? el Ministro del Interior que se ha encargado en los últimos días de ser uno de los más dialoguistas con los distintos sectores de la oposición incluyendo del Fuego Amigo y estamos hablando de por ejemplo la Unión Cívica Radical donde tuvo una muy buena reunión hace dos semanas más o menos para apaciguar un poco los ánimos los estados de ánimos de algunos sectores del radicalismo el miércoles simplemente lo que va a hacer es obviamente en esta serie de debates de discusión o de de enérgico empeño desde el gobierno para decir necesitamos que se vote el presupuesto es buscar obviamente el consentimiento de muchos de los legisladores se va a votar en general esto es casi prácticamente que se descarta que sí que esto va a ocurrir pero después obviamente en el particular va a haber algunas modificaciones algunos de los artículos impuestos por el en el proyecto del Poder Ejecutivo es decir el presidente de la nación el diálogo está se habla de que alrededor alrededor de entre 17 y 20 provincias son las que estarían de acuerdo pero obviamente cada uno de los gobernadores va a tener que influir en sus legisladores muchos de los legisladores y aún aquellos que pertenecen al mismo partido de los mandatarios dijeron hay ciertas cuestiones que tenemos que revisar sí o sí más allá de que el gobernador el jefe del partido les diga que tienen que votar en la afirmativa los gobernadores dijeron sí en la general pero vamos a tratar de introducir modificaciones y se sabe en qué punto coinciden muchos más allá obviamente de lo social la gente que está con muchos problemas laborales este 9,6 de desocupación que va a aumentar en el próximo trimestre cuando se conozca creo que en esta semana es el tema de la clase media los impuestos que está pagando y que sigue pagando y que va a seguir pagando de acuerdo al presupuesto nacional la clase media leoninos leoninos vuelvo al tema uno puede putear al presidente sí pero también hay que putear que nosotros con esos impuestos le pagamos a los otorrantitos porque te cortan el puente bueno pará pará sí bueno eso es alergo sí estoy con el alergo me acaban de escribir que 6 personas en San Fernando escuche el intendente de San Fernando están cortando Avenida Perón en el colegio 6 en San Fernando hay 6 mira Belén sí mira cuántos son a ver claro los docentes empezó el quilombo en Puente Perrón vamos tenemos móvil ahí saquen el móvil empezó el quilombo en Puente Perrón los docentes te completo los docentes por supuesto se plegan a lo que es este paro es un paro un nuevo paro y sobre todo en la provincia de Buenos Aires es el paro número 19 19 que se está realizando con obviamente en esta semana la suma hacia el congreso los manifestantes buscan muertos Costec y Santillán el gobierno mira le tiran piedras a la policía el gobierno está esperando a ver qué hacen buscan muertos necesitan muertos para poder armar un quilombo nacional además lo que piden a veces vos te das cuenta de lo que pidieron piden no este presupuesto que no se mueve este tipo de presupuesto que además es algo que se discute en el congreso no en la calle después te dicen no al Fondo Monetario Internacional si no traes la plata al Fondo Monetario el dólar estaría 80 pesos que pretenden y después el otro te dicen freno las importaciones con este dólar las importaciones se frenaron solas quién va a traer algo importado con un dólar a 40 por eso te digo a veces lo que están pidiendo no tiene demasiado que ver con la realidad no piden escúchame a mí cuando me vinieron a la mina me pusieron un socio de Macri cualquier cosa que se les ocurra es buena para quejarse eso es a 10 metros del Teatro Roma para que te ubiques de Avellaneda de Avellaneda no bueno pero es un bastión del kirchnerismo ahí murieron que usted quisiera si no me equivoco en realidad los balean cerca de la estación de hecho la estación Avellaneda ahora ya se llama dentro y cerca de la estación por el chico exactamente no es que ahí lo que tienen que hacer es calmarse porque van a perder los piqueteros porque están decididos el gobierno no dejarlos pasar si es en la bajada del puerto de la subida ahora pongámonos de acuerdo los periodistas en no empezar a decir ahora este bueno reprime la policía violenta no porque si vos no querés que te corten la calle no rompa las pelotas por un lado son periodistas cuando les conviene vamos a dejar que nos sigan cortando y después cuando ven que la cosa se da vuelta bien no están reprimiendo violentamente chicos muy bien Bullrich muy bien la reta muy bien y ritondo que está en la provincia muy bien es hora de poner los huevos arriba a la mesa laburo para todo guita para todo pero cortes para nadie se acabó que es lo que se pide desde acá estamos a favor de la gente que no morfa a favor de la gente que está mal en contra de lo violento los que están ahí son violentos tenemos el móvil chicos ya a ver miren para que yo pida un móvil ¿quién está? Claudio ¿cómo te va? muy bien aquí estamos en el puente porredón la policía naturalmente lo evita hay una negociación desde hace una hora aproximadamente lo cierto es que las organizaciones sociales estaban a 100 metros del cordón policial y ahora hay apenas un metro que separa a uno y a otro por lo tanto los integrantes de estas agrupaciones piqueteras quieren llevar adelante sí o sí el acto central que tienen previsto hacer en este mediodía arriba del puente porredón la policía dice de ninguna manera no van a afectar el tránsito a la gente aquellos que quieren ingresar a la capital federal y pueden irse por el puente viejo por el puente bosch cuando de esta manera entonces no se ponen de acuerdo va bien este es un histórico para el gobierno si el gobierno se deja doblar el brazo cagamos si el gobierno les explica que no se puede por ahí hacemos una república este es un momento para que demostrar pero no es porque uno quiera la represión chicos ni porque uno quiera violencia es que tienen que entender que no se puede y todos tenemos que entender yo paro mal el auto a veces no hay lugar acá y es una cagada entonces la vez pasada un pibe de la otra radio me escrachó por la computadora Babi el sorete de Babi puso porque es kirchnerista estaciona acá no había lugar y estacioné mal está mal que el tipo sea buchón haga esto así agresivamente y está mal que yo estacione mal y hay que reconocer yo el otro día iba hablando por teléfono me llamaron de la radio y un taxista me hace señal de teléfono y tía razón tía razón ¿qué quieren que le diga? no porque ya no te podés explicar las cagas que te mandan hay que aprender a decir discúlpenme cuando vos hablás allá hablamos con Lerner uno cuando habla no es infalible y si a alguno le molesta lo que vos decís perdóneme hay que saber decir perdóneme o vos te creen que yo sé todas las palabras que digo de 10.000 por hora todas las palabras son son certeza y perdóneme pero lo tengo que decir y discúlpeme esto es como hablo en contra del peronismo hay 2 millones de periodistas honestos perdóneme pero estoy hablando de los corruptos el que hace se equivoca totalmente entonces cuando quiero dejar en clara la postura nadie está a favor de que en contra de la gente que no morfa estamos en contra de que se use a la gente que no morfa históricamente para ser piquete porque tienen ejércitos de pobres que te lo sacan cuando la extorsión no funciona te sacan a la gente a la calle el público se tiene que enterar que esto sucede Radio 10 en este momento está avanzando una columna por Itigoyen hacia el obelisco tengo el móvil lo sacamos hola muy bien más bien entonces bueno continúa la atención aquí están como bien decías por la avenida y por Itigoyen lo que se conoce o se conocía como avenida Pavón frente al marcado a tan solo 200 metros de la estación Cosequi y Santillán este grupo que se juntaba tempranito cerca de las 10 de la mañana fue muy clara la policía de ninguna manera van a poder acceder los manifestantes decían la intención nuestra es si o si hacer el acto arriba del puente y por lo tanto como sea vamos a acceder por eso fueron avanzando y ahora hay un cara a cara mano a mano entre los efectivos policiales y los manifestantes muy bien como está si vos tenés que medir la violencia de 1 a 10 como viene mirá muy elevado te diría que por lo menos un 8 o un 9 teniendo en cuenta que la postura es muy rígida de los manifestantes recién hablábamos con algunos de ellos y nos decían no, no no nos importa no nos interesa lo que diga la policía queremos si o si hacer el acto arriba ah bueno capricho lo que diga la policía lo que diga la justicia se chupa un huevo lo importante es hacer lo que uno quiere eso es anarquía está bien el tema es que lo que no los dejan no es no pasar lo que pasa es que la policía sabe que lo que quieren es cortar instalarse arriba al puente que era lo que decíamos hoy temprano en la mañana bueno muy bien yo te digo Cardoso que tu postura de cagarte a trompadas con cada uno de los manifestantes es magnífica yo creo que eso es un gesto de hombría de nuestro compañero que lo pone allá arriba y queremos darte un aplauso que lo insulta diciéndole va tipo que pasa tipo que lo recago a trompada Cardoso me parece que está muy y solo y solo un tipo solo un movilero solo la verdad que un coraje que te envidiamos bueno un abrazo aquí estamos aquí estamos sin pechera para ponerme el pecho a la gana muy bien muy bien porque se quiere matar y entregado como se lo entregaste vos entregado bueno que tenemos genio yo tengo yo tengo porque en efectivo si hay una opción que si es para vos llevate 25 mil pesos eso que necesitas hacer eso que necesitas pagar y lo pagas en cuotas fijas y en el acto y elegí la opción que más te convenga 18 cuotas de 2750 pesos en 24 cuotas y 3 no las pagas llama ahora al 0800 333 3933 o vení a alguna de las sucursales tiene 94 en todo el país con efectivo si y pagalo como quieras qué pasa blanco no es una noticia de último momento vamos a llamarla así desde el mundo del espectáculo que tiene como protagonista al caso de Andrea del Boca está muy complicada la situación jurídica de Andrea la procesaron sí está jodida esa situación y demás y Melina Petriella es una actriz seguramente la conoce muy conocida también va a estar citada para aclarar algunos puntos parece que encontraron algunos vueltos que no están justificados y me contaron que esta actriz de 40 años muy conocida como dicen ustedes estaba en pareja con el dueño del teatro el Picadini bueno el dueño del teatro era la pareja de él se enteró de esta situación jurídica de ella vio los papeles las fotocopias no le gustó y la dejó el tipo quiere vender el teatro y se va a vivir a España no quiere saber más nada con el teatro con el ambiente con las actrices argentinas así de una es que tiene razón si vos tenés guita para invertir y te vas a poner a laburar con actores y te vas a casar con una actriz olvídate que estás condenado al fracaso son una máquina de hacer quilombo bueno en Macuano en Macuano en Plata bueno esperemos a ver que en la cita de justicia habría que citar a todos los actores de Andrés Boca a ver cuánto cobraban y cuánto facturaba Andrés Boca cuánto costará el teatro Piccadilly cuánto lo querrá vender dos millones de dólares fácil es un teatro emblemático lo que pasa es que nadie lo compre porque el peor negocio del mundo compra un teatro es el peor negocio del mundo cuánto tardás en recuperar dos millones de dólares ahí no en Rottenberg porque es el único que tiene amor por el teatro por su vida pero si vos querés hacer negocio con el teatro olvídate olvídate es el peor negocio del mundo comprar una radio un teatro un canal de televisión es el peor negocio del mundo ¿qué tenemos? no simplemente Bavi quería hacer referencia a una noticia increíble que se dio que se conoció ayer a la tarde que golpeó muchísimo el ambiente deportivo el automovilismo en general la muerte de Juan Marcos Angelini el piloto de 31 años de la ciudad de Carreras piloto santafesino que en circunstancias que todavía estaba hasta hoy averiguando la policía se mató mientras pilotaba su avioneta una avioneta PITS matrícula LBX 683 sorprende porque no era cualquiera Juan Marcos Angelini era alguien que además era aficionado a la aviación inclusive hace una semana participó de vuelos de acrobacia para animar la carrera de turismo nacional en Rosario habíamos destacado aquí su tarea en la última fecha del TC a principio de mes con su segundo puesto detrás de Matías Rossi en Paraná tenía que hoy casualmente empezar a preparar toda la estrategia para la carrera del próximo fin de semana cuando el turismo carretera vuelva en La Pedrera en la provincia de San Luis y se estrelló con su avioneta es una causa la causa de la muerte por eso digo que es más absurdo todavía no se conoce hay una profunda investigación de la policía las primeras informaciones marcan eso justamente que no era ningún improvisado al contrario siempre él había hablado además un chico muy joven 31 años pero con una trayectoria importante en el TC se había completado alrededor de una década más de 160 carreras en el turismo carretera estos son solamente números que sirven para pintar el personaje pero marcar esto porque uno lo primero que piensa es quizás no estaba en condiciones pero la otra gran pasión de Juan Marco Sancelini era la aviación una noticia absolutamente triste dura por todo por quien era porque era un tipo de apenas 31 años y porque uno a veces piensa en la reflexión poder ser avesado en todo cuando te llega un momento lamentablemente es así muy triste la gente que vive al límite termina así mirada y palma y si la buscá la buscá la buscá la buscá un día salir a tener sexo promiscuo sin preservativo un tipo además muy querido por la gente de Doge hoy era prácticamente el emblema de la marca Doge con ese Doge blanco y negro que la gente a mi encantaría morir así haciendo lo que quiero y es su pasión ahora que te lleva es la pulsión de muerte que elegí que todos tenemos Bavi es un segundo que pasas al otro lado lo que pasa que esta gente como él viven con la adrenalina puesta es como acostarte con una casada como acostarte con una casada depende sabés que en cualquier momento viene el cuetazo depende de que casada bueno escuchá una cosa me quiero corregir era el teatro picadero 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 bueno también es un picadero picadero también existe no pero estamos hablando esto significa que lo echemos no yo dije picadero y ustedes no me escucharon tus compañeros te van a juzgar pidamos bar pidamos bar que pasó quiero pedir la cinta a Bavi y si soy culpable me siento te vas a ahorcar con tu cinta este es un error ¿cuál es? que costó un llamado telefónico ¿quién te llamó? un representante te das cuenta que es un papelón no no es un papelón chicos el papelón es el de la piba tiene razón es un error grave es un error grave encontró las boletas las boletas sin justificar yo no te quiero molestar pero es un error grave Babi te voy a ver es casi imperdonable de a uno a votar a votar yo creo que está fuera mirá que lindo mirá Sassi ¿de quién estamos hablando? del error grave ya se fue ya pasó Cardona lo tenía que haber echado a él a él lo echan seguro un cabezazo así que lo tenés que echar afuera yo opino que nosotros tantos años sin meternos no nos diga gorda tampoco que ya me dice Babi yo tantos años sin meternos con nadie tengo que pagar la patente Babi escuchame que te hago una pregunta Babi como decía maestro en honor a él Babi es una pregunta vos te enterás que tu pareja tiene negocios turbios el tipo tiene dignidad no vamos a hablar de teatro pero puede ser porque vos trabajas en teatro si yo la amo lo siento y lo dejás ya todo esto bueno vamos a salir de esto ¿qué hacés? si no la amo le digo tomate nada no me traga más kilos porque a ver hemos visto en la farándula últimamente muchos casos donde que se han abierto de gamba claro no o que ella se entera que él está en negocios turbios o que él se entera que ella está en negocios turbios o que los dos están en negocios turbios entonces digo ¿qué hacés? porque ¿qué hacés? algo tenés que haber sospechado si es la persona que yo amo la rebanco y le digo mira primero la puteo 24 horas y después le digo vamos a salir de esto da la cara emprolijá esto pedí disculpas y nunca más te metas en nada de esto basta de chorear y si no quieres te vas para para las mujeres Belén las mujeres que eran de los funcionarios que llevaban y traían bolsos no sabían que el marido estaba viviendo sí sabían en negación eso Cristina no sabía que en esto lo afanaba yo lo que te digo es en casos donde la guita es tanta cantidad de guita por eso como en un teatro o cosas peores vos no podés hacer de cuenta que no te diste cuenta Cristina compraba un hotel y le decía Néstor ¿sabes cuánto pagué? yo pagué 15 pesos Cristina ah mirá qué inteligente que es Néstor compraban 20 estancias con Lázaro Báez y decían ¿cuánto pagaron? chicos dice no la vendió un hombre que tenía estaba nervioso y nos dijo 25 pesos qué inteligente que es vamos no seamos boludos si no tenían nombre los bolsos bueno al margen del amor que vos decías y yo la amo la aconsejo y demás ahora si sos un tipo súper honesto que te compraste el teatro laburando afuera si la amás la bancás si sos muy honesto decís ¿cuánto? ¿qué hago? 100 mil dólares bueno la vamos a pagar como sea la vamos a pagar pero ahí no te tenés que ni haber dado cuenta porque en general convengamos que la negación de la pareja tiene mucho que ver pero si es como Andrea del Boca yo no sabés vos sabés todo no sos partícipe necesaria con debido acá miren chicos en el gobierno de Cristina caían los bolsos con plata arriba de la mesa y se los repartían tomó un pedazo de pavón un pedazo de pavón no sabían en el ámbito de la política que se mueven muchos desde hace muchísimos años es algo lógico para ellos que entre la guita entre la guita y nadie pregunta obvio porque si no no estás no estás con un tipo así ¿entendés? a eso es a lo que voy y no digo que la mujer o los hombres porque hay mujeres y hombres escuchen a Blanc no recurrí al archivo te lo voy a mostrar ponete las gafas el archivo de las notas de las distintas notas de ella ahí está el nombre dice con Cristina el país era más alegre bueno no sé ah es acá encima pero todos los que están metidos en truchadas son acá no 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 sabía porque si no no podías seguir haciéndolo Belén tenés que arreglar Belén a ver qué decían Sebastián Blutrach es el dueño de este teatro ¿y qué decía ella la actriz? no que se vivía mucho mejor que estaba muy contenta con el presente del país y demás ahora tiene que explicarle al juez porque estaba contenta mira vos acá está bueno una actriz conocida realmente es conocida este laburó muchos años en la televisión y hoy está dando explicaciones a la justicia por algunos papeles que tiene que que presentar para ver si está todo todo bien esas facturas llegó la canasta de Juárez ahora miércoles dice el manifestante vamos a subir el puente por redón cueste lo que cueste es un llamado de guerra esto es una mierda no es así no es así no es cueste lo que cueste lo hacemos igual no no es así esto es la es la anarquía de Willy la anarquía de Willy sí Willy es anarquista hay un doble control sobre el puente por redón uno es sobre la entrada donde contaba Claudio Cardoso después hay otro sobre la mitad del puente arriba y después hay otro control más de policía efectivos y demás sobre la ex pavón en frente al supermercado dijo un dirigente de todo por la patria Gigliasa dijo voy a subir aunque sea lo último que haga en mi vida y lo hizo Gigliasa un tipo dice voy a bajar las piñas a los policías ¿cómo vas a hablar así? no, no puede sábado 29 de septiembre estamos en el teatro Club Italiano de Caballito ahora cuando Belén termine de comer venga tranquila deja Belén tomate tu viejo sábado 29 estamos en Caballito todo Caballito con Babi la última función del año sacar entrada llamando al 4901 1061 el sábado 3 de noviembre en el teatro Broadway de Rosario y vamos a Neuquén para Rosario 4462000 ya está ¿cómo se llama el de Neuquén el periodista Pancanudo Carlos Seguía un beso Carlito Seguía el único dice la verdad en la parte sur el único periodista con la verdad un tipo con cojones Carlos Seguía un beso me hiciste venir ahora me tengo que ir otra vez y así es y vení Radio 10 ¿cómo anda el Piqué? ¿cómo anda? Hugo Mesa Hugo Mesa muy buenos días muy buenos días ¿cómo está en la tierra prometida el sol? ay Dios 36 grados centígrados de temperatura para que todos los argentinos vengan y disfruten de estas hermosas playas hoy Promo Vacation te lleva 4 días aquí en la capital del sol Miami para que disfrutes de estas hermosas playas también 4 días en la mágica ciudad de Orlando junto a esos grandes parques de Disney World y Universal Studios Crucero a Bahamas 3 días 2 noches se llevas a tener incluida toda la alimentación bebidas no alcohólicas y cuando llegas al aeropuerto de Miami hacemos entrega de un automóvil libre de millas para utilizar por todo el tiempo de tus vacaciones la vigencia de esta oferta promocional 18 meses a partir de este momento lo único que te pedimos avistarnos con 60 días de antelación a la fecha de tu viaje la promoción especial que tenemos hoy para Radio 10 las primeras 30 llamadas que marcan el número mágico y gratuito de miami pagan por uno vacacionan cuatro así como lo escucharon paga uno vacacionan cuatro solo las primeras 20 llamadas al 0800 444 17050800 triple cuatro 1705 y si no cuentas con visa para viajar a los Estados Unidos no hay ningún inconveniente una vez cierta tu paquete de vacaciones pagando uno vacacionando cuatro el día de hoy y tengas el turno en la embajada americana de Argentina promo vacation te envía soporte consular para el trámite de tu visa americana llama ya 0800 444 1705 75% de descuento paga uno vacacionan cuatro y recibes Miami Orlando Bahamas auto libre de millas 18 meses de vigilia y soporte consular para el trámite y aprobación de tu visa americana no sueñes más llama a promo vacacion y es realidad este sueño es verdad lo que decís es verdad la arena blanca es verdad el mar azul es verdad las palmeras la gente linda todos se ríen todos se divierten todos compran todos disfrutan nosotros acá estamos con un pequeño piquete y el dólar uno a uno y el dólar uno a uno está fenómeno para ir vayan a Miami no se olvidan más el que va a Miami no se olvida más en su vida es una experiencia inolvidable hay que llamar a promo vacation 0800 triple 0 17 05 0800 444 17 05 perdón felices vacaciones chau querido Wabi te espero aquí en Miami por supuesto chau un beso grande que lindo Miami chico Belén decí la verdad vos que te gusta viajar es hermoso es decir che habrá alguna posibilidad de quedarme y vivir acá no necesitan alguien para limpiar aunque sea lo mejor es que siempre necesitan gente claro dice bueno en Argentina usted que es y yo soy una figura de la radio y que quiere hacer acá cortar el pasto lo que sea más feliz el suelo que pongo las sombrillas si cualquier cosa lo que usted me diga lo hago y me quedo es un paraíso hay países de verdad bueno parece que no dejan pasar puente por redón Javier si ahí estoy hablando con alguien que está en el puente por redón de la fuerza de seguridad y me dice que el defensor del pueblo de la nación el jefe digamos el director o el subdirector en este caso a cargo de la defensoría del pueblo es Bóquel se llama Bóquel de apellido está aparentemente hablando con unos y otros es decir con los de la fuerza de seguridad y también con los sectores piqueteros es probable que pida que la fuerza de seguridad dejen pasar a los manifestantes por el puente por redón bueno debemos ver cuál es el justificativo tal vez se llegue a un acuerdo de que no corten el puente lo van a cortar o que hagan un acto muy corto y breve para que puedan transitar todo el resto de la gente si dejan pasar a puente por redón si lo dejan tomar nunca más Bóquel Bóquel perdite autoridad estamos en un punto de inflexión que no se puede dejar pasar me dicen que obviamente a las 12.05 de acuerdo a lo que hay dentro de la información policial un grupo que ya lo veíamos estamos viendo nosotros también en los monitores que tenemos acá un grupo de manifestantes encabezados por Emilio Pérsico quiso pasar por un bloqueo que estaba haciendo la prefectura por eso los incidentes que se produjeron pero están esperando que lleguen alrededor de 30 micros de los manifestantes de Astillero Río Santiago que partieron desde la ciudad de La Plata y están por llegar en algunos momentos nada más esperemos que no se complique no se complique lo que pasa es que hay que terminar con esto una de Puerto de Aflaco porque mañana lo tenés de nuevo pasado lo tenés de nuevo traspasado lo tenés de nuevo es o no es terminamos o es la capital es de los piqueteros y no vamos te digo algo me están diciendo que los van a dejar los van a dejar seguir ¿en serio? si están negociando ¿pero cómo? los van a dejar lo acaban de se lo acaban de pedir a la policía ¿ah se lo pidieron? me están pasando este dato desde arriba del puente ¿y quién lo tiene que autorizar? los que están abajo del puente ¿quién es lo que quien tiene que autorizar esto? la policía tiene una orden que es la que contábamos ¿pero quién se le da la orden? la orden se la da al Ministerio de Seguridad bueno y el Ministerio de Seguridad ahora si viene una orden si viene una orden judicial con un juez o un que se haga cargo un fiscal es la orden emanada de la justicia y de lo que pase cuando pasa ¿el juez hace cargo? ahí tiene que hacerse cargo por supuesto o sea es responsable el juez de lo que rompan y de lo que rompan el juez el juez Boguel vamos a ver ¿qué es? ¿y Boguel qué es? Boguel es el no es el defensor del pueblo de la nación el defensor del pueblo de la nación él lo que hace es una mediación lo que hace el defensor del pueblo de la nación va a ser responsable vamos a ver qué pasa de lo que pueda ocurrir si deja pasar a esta gente ok ya tiene nombre Boguel si esta gente rompe todo lastima no deja pasar a usted que no llega a su casa Boguel es el culpable por dejarlo pasar si usted ve que los piqueteros pasan y usted no puede ir a su casa nada la responsabilidad es de Boguel así que ya tenemos un nombre para nombrar todos los días de la vida Boguel por haberlo dejado pasar y haber permitido la anarquía esto es anarquía mirá me siguen pasando me dice lo voy a leer textual dieron su palabra los manifestantes o sea los dirigentes los manifestantes de que no se van a frenar en el puente que era el objetivo de la seguridad que no era que no podían pasar sino que lo que sabían es que iban a hacer un acto arriba del puente y se iban a quedar a dormir arriba del puente eso es lo que no querían si se llegan a quedar Boguel que vaya a sacarlos ese es el punto bueno nos encargaremos de Boguel si se llegan a quedar toda la semana y que lo rajen a la mierda si llegan a fallar exacto no era que no querían dejarlos pasar sino que sabían que se iban a quedar arriba del puente esa era la negativa que tenía impartida la policía igual es una mierda porque quiere decir que no vamos a trabajar pero vamos a pasar igual y pasar no no se puede no se puede que vamos a hacer cueste lo que cueste la república no es un poco república se es república o no se es república un poco república llegamos a un acuerdo con los piqueteros te damos la tostada no te damos el dulce esto es una pajereada típico de gobierno maricón si no te hace respetar olvidate olvidate por más boguel por más mierda que haya así que porque la justicia es para estos casos ahora cuando vos te queman el auto te lo rompen te rompen los locales boguel no sale por la gente a ver que esto me hace acordar a la que como te llamo a la que está con la chica esta que siempre nombramos que está con que le da los créditos a los piqueteros con la guita de otro con la cara de otro está le dice si con los chicos arreglé no arreglé es una mierda mira lo que es la capital ahora a Patricia Bullrich se le sumó Florencia Arieto para trabajar en seguridad ahora Florencia Arieto fue funcional a Moyano odiaba estuvo con masa odiaba el gobierno de Macri no pero ella se fue se fue del frente renovador según dijo ella porque no le dejaban pegarle entre comillas a Moyano no mentira se fue del frente renovador porque no la querían porque era notera de todos los programas y no era la imagen que ellos querían para él iba a todos los programas exactamente y hablaba de todo y además agredía desde el aire a todo el mundo yo he sido víctima de algunas agresiones de ella tiraba fafafa porque decía ya nos vemos en tribunal y no había nunca presentado la causa buena declarante que tenemos bueno hola buen día que tengas una linda jornada y agradezco que existas son la voz de muchos y coincido siempre que todo lo que decís es verdad te amo y te admiro saludos desde San Juan Jacqueline ahí le están avisando me están diciendo a la gente al personal de prefectura de la decisión y el compromiso de los dirigentes piqueteros de que no se van a quedar arriba del puente sino que van a seguir marchando hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires igualmente cuando pasen le saquen la lengua a los de prefectura y a gendarmería como diciendo vamos a quedar fenómenos van a romper todo obvio y pagamos nosotros bueno será el responsable de Boguel es si y el juez que entiende la causa el juez que entiende la causa le llame el nombre después ahora lo voy a averiguar vamos a averiguar el juez a Boguel todo lo que se rompa todo lo que pase es responsabilidad de Boguel y si se mata uno que se cae del puente es responsabilidad de Boguel ya tiene nombre bueno bueno hola baby buen día en este momento están cortando todo el puente bueno gracias ya vos que le arreglo todo si baby tengo 53 no tengo trabajo no consigo por mi edad pero no corto puentes ni hago planes dice hago changas Oscar de Chipolete y Río Negro si olvidate te escucho desde que estabas a la noche te acordás soy remisero vivo y vivo con 400 pesos al día dice con suerte llego le pongo el pecho y la banco dice pero no soporto que me obliguen a parar donde está el derecho del trabajador dice Leo de Pilar va bien morón los travestis están en culo literalmente te das cuenta que venden droga porque se suben al auto dan la vuelta a manzana y vuelven a bajar en la otra esquina más claro imposible voy a decir que Díaz guisnerista escondido vos decís yo por qué por qué doble agente por qué decís no no olvidate si dice hola escuchaste lo de los travestis baby que te leí escuchaste lo de los travestis si bueno baby acá en Rosario en el barrio de Abasto vamos a hacer muchas cosas por su influencia ay perdoname cómo voy a dudar de vos está Javier Díaz hablando ahora en C5N si a ver Javier Díaz allá ves allá ah si pero ojo que me gusta te cortaría un poco la barba son dos porque viste que te corta estamos acá no porque querramos sino porque la política hambreadora de este gobierno no nos da otra posibilidad el chaleco cuesta 5 lucas si bueno que tiene el alcohol que yo diría tiene un aire pero no es igual esa barba después te queda el truco entre la barba no queda muy bien a mí no yo no la voy no lo elí pero si me deja solerla si cuando quieras puedo voy a la barba que ganó Tíger de nuevo ganó Tiger Woods volvió de la muerte su primer torneo mirá justo te iba a hablar de eso después de 5 años esto fue en el torneo en el certamen de Atlanta por tercera vez en su historia pero hacía 5 años desde Memphis 2013 que Tiger no ganaba un torneo que grande levantarse de la ceniza no corta de ventaja bueno ahí voy más allá de que es un dato anecdótico siempre a veces los números te sirven para ver por qué un deportista es grande más allá de los tiempos arrancó en la posición 695 del ranking y ahora está en el puesto número 21 alguien que en su momento fue de los más grandes golpistas y después fue un croto porque estaba tirado en el piso la falopa escúchame 4 operaciones en 3 años en la espalda y todos los problemas externos tenían minas estaban con prostitutas sí bueno problemas alcohólicos recién a través del noticiero de Tice Sports se veía la imagen como la multitud lo llevaba festejando a Tice Woods y lo que representa hoy en el deporte de los Estados Unidos es todo un emblema te acuerdas con el primer título en 5 años te acuerdas cuando Menem hablaba del golf para todos yo jugaba con Tiger si vos querés ver a las futuras conductoras televisivas de la Argentina anda a un evento de golf en nuestro país ya está ustedes se acuerdan la foto más ridícula de la historia de Nazarena Vélez con un casquete de Polo no estaba con Robert Alta mirando golf o Polo Polo sí con Robert Alta mirando Polo con una gorra de Hermes o algo de eso y todos los conchetos habían dejado un blanco en el lugar un asco y ella estaba en Concheta que yo también soy y toda la gente mirando haciendo arcada para otro lado terrible pero con una gorrita era de Dolce & Gabbana o algo de eso bueno este Nazarena Vélez el huiuitón trucha sí Nazarena Vélez que fue protagonista nuevamente este fin de semana en la mesa de Mirta Legrán me repete hablar de Fede Val vamos a ver qué dice en la justicia dijo y qué opinás le dijo a Mirta de la mamá de Fede este simplemente es la mamá de esta persona dijo ahora llevar Mirta a la iguana a Nazarena qué pasa no quería ir a nadie así me dejás escuchar a la gente de Maxi Consumo todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más y ahora mucho más 25% de descuento en distintos productos todos los días por eso comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda ¿cómo andas Babi? todo el grupo ahí acá soy José de Córdoba estoy acá en Buenos Aires la verdad que es un desastre loco esto quiero cargar y volverme a mi casa soy camionero me enfermo Babi todos estos paros estos cortes porque realmente yo quiero trabajar no que una estúpido me esté cortando la ruta y no me deje hacer nada un saludo a todos Dios los bendiga bueno igualmente es una derrota para los piqueteros porque van a ir escoltados por la policía es una payasada en el interior del país ven esto que está pasando en Buenos Aires no lo pueden creer ya no pasa nada yo le decía a los chicos de San Juan esto es más yo voy a contar cómo fue cuando llego a San Juan me dice el jefe de la policía acá hay dos tres locas que quieren ir a la puerta no están avaladas por nadie pero olvídate que acá no pasa nada acá los enjuiciamos enseguida en el interior no es como acá que viene la policía federal y no los toca Canadá le llaman por teléfono y dice ¿sabés quién está? la negra Ledesma bueno decirle que no rompa malas se acabó se terminó el piquete olvidate lo que pasa es que acá cualquier gobierno viene y me siento y su gobierno pero en el interior te dicen sacala 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 que no moleste al hombre listo no es como acá que van hablan con los jueces mañana venimos de nuevo es el defensor del pueblo que dice no le pegan a los chicos grabó y pasa a ser ahora Jesucristo héroe nacional está loco mirá que Pérsico va a durar tantos años haciendo las boludeces que hace olvidate que tenemos tengo muchos mensajes Pérsico era montonero creo que cuando le pusieron la bomba al que era ministro de economía como esa para allá no al lindo al buen monstruo en la época del proceso estás hablando de Klein Walter Klein cuando le pusieron la bomba le volvieron a la casa a Klein él era el chofer mira vos que suerte que tuvo si dice Babi a ver buen día ayer un paréntesis ayer me pasaron me pasaron a la noche por General Paz seis vehículos con una velocidad demencial y nadie absolutamente nadie controla no lo ven porque a mi las multas me llegan todas se va de noies que peligro y además otra cosa mirá lo que es lo recaudatorio vos para si venís de afuera y querés entrar a la General Paz tenés que hacerlo a cuarenta cuarenta es casi paso de hombre ¿no es cierto? está bien y está lleno de camaritas de seguridad que si pasás a cuarenta y dos te bajan la caña ahora la picada ¿cuántos muertos hubo en una semana? dos o tres muertos solo en General Paz Murata Seguridad Privada una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad si vos necesitas a Murata para tu fábrica la empresa la familia para monitorear mercaderías en tránsito por ejemplo bueno consultalos murata.com.ar muy bien la nueva compañía de seguros asegura todos mis bienes la nueva.com.ar es la página la nueva.seguros.com.ar si vos decís che estaré pagando mucho o no me respondió a mi seguro bueno consulta a la gente de la nueva y seguro tenés un mejor seguro mirá que linda frase seguro tenés un mejor seguro la nueva.seguros.com.ar nunca la hicieron bueno che la nueva compará precios ¿no? tu seguro ya va y preguntá yo pago tanto ¿cuánto tenía que pagar por lo mismo? vas a ver y mejor atención la nueva si pensás en vacaciones pensá en federación mirá bebo pensó y se va exactamente vos te vas a federación porque hay pileta de aguas termales excelente gastronomía y hotelería además está acá nomás por la ruta nacional la autovía en realidad se llama autovía nacional 14 llegás enseguida y podés ir con toda la familia ahora viene el fin de semana largo bebo también podés ir a federación punto tour punto ar exacto llévate via la maca ¿cómo es la que toman ahora la maca? la maca peruana la energía ya la probó toda lleva viagra si va a seguir no es que lo relaja mucho el tema del agua a cierta temperatura tenés cuidado el agua termal generalmente no te podés quedar mucho tiempo pero si no te afecta el viernes le instalaste tinder y ya se va acompañado a federación no muy rápido la verdad es que no lo puedo usar no no lo pudimos la realidad es que es muy complicado para mí a esta altura eso es chino básico ¿sabés cómo vas a terminar? claro ¿vos en tinder? ¿atado una silla? si vestido toma ¿es basado de mujer? ay que lindo desnudo y ahorcado ahorcado como te gusta como una bolsa de nylon que te falta el aire y una papa en la boca yo sé cómo te va a encontrar la gente ¿vos querés creer que la tecnología hay una cosa que es cierta la tecnología me superó no hay forma que yo pueda entender qué es eso no hay forma ¿qué? el tinder si no me puedo comunicar la tecnología me superó olvidate ya con el whatsapp es suficiente ¿y dónde rescataste? ¿cómo? son cosas bien antiguas son como los cuadernos son tus fotocopias tiene fotocopias de la agenda cuando el hombre empieza a casa la agenda digo yo a la edad es cierto hola ¿qué tal? ¿te acordás de la edición? Bebo Granado ¿está Margarita? no, murió eso no vamos a otra hola Carmen ¿quién es? Bebo ¿qué querés Bebo? no hace mucho que no hablaba con vos hace mucho que no hablaba quería saber que de tu vida y ahora estoy dando de comer a mi marido y a mis hijos y a mi nieto bueno hola Andrea ¿cómo andás? Bebo Granado hay Bebo con el quilombo que tengo con la miniserie ¿vos te parece que yo puedo salir? no ¿tenés problemas de humedad en las paredes? ¿vos Bebo? ¿tenés problemas de humedad? sí, sí, sí bueno, atención porque Pirca Stons te soluciona el tema de la humedad el salitre, los hongos todo lo que vas a llevar al agua de Federación todo lo que vas a llevar al agua de Federación o los hongos que tenés entre las piezas esos no por eso va a mañarte pero no no tu casa se desvaloriza con humedad exactamente además te hace mal a la salud te hace mal a la salud respirás todo eso a tus hijos los ácaros exacto Pirca Stons te soluciona el tema porque Pirca Stons Soluciones Vanguardia Más Diseño te dice llámanos al 0800 999 1317 ¿cómo se llama eso que dijiste para la energía? voy a tomar de Maca Peruana ojo, pero tiene así claro ¿a dónde se compra? en cualquier lado en cualquier lado alboristería agarra una cucharita alboristería 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 ahí está eso y está esa cosa que no hace bien porque acelera el corazón ginseng no, eso que tomaba tomaba Beto Casera ¿cómo se llamaba? no, pero tiene otro nombre a mí, vos sabés que Tiagra Fussu Fussu ¿quién tomaba? no, un maestro Beto Casera no, un maestro no, un maestro no, un maestro no, un maestro paren un poco un maestro mío de meditación me decía cortan la raíz de ginseng rojo pero tenés que comprarla en una casa que no sea nacional el ginseng que sea chino agarra la maestro es muy parecido a la raíz de ¿cómo es? esto que se usa en las comidas que se raya que tiene forma de hombre la raíz jengibre cortás una fetita muy chiquitita y te la pones debajo de la lengua como una madera y te da mucha energía lo tomaban los samuráis no, no es el pene nene no todo pasa por ahí es para laburar en el barrio chino lo pueden comprar ¿qué problema tiene el argentino con la chota? todo tiene que ver con el sete polas sete polas es para pensar para laburar para subir al escenario ¿qué es la chota más? no, no, no acá me dice ah, perdón sí esto que voy a decir es muy importante a ver, ¿qué es tan importante? la gente las mujeres se creen que entran por los ojos sí y la verdad salen por los ojos porque cuando van a esos cirujanos plásticos que son marcachifles termina siendo un desastre además te queda la cara como nunca soñaste de mal entra bien y salen como Alicia Barrio si no querés que esto te pase tenés que ir a alguien que sepa de lo que está hablando Estética Buenos Aires con el doctor Martín Moyano Bradley o cualquiera de su equipo de cirujanos la clínica está en Belgrano y la encontrás en esteticabuenosaires.com si te fue mal con el negocio si vos apostaste al futuro y te fue mal si tenías unos mangos guardados y con el negocito que pusiste tu mujer se puso a vender a vos y te piró la guita y tenés cremas por toda la casa de parramada y no vendiste ni una decidito ya no va más sí va sí va porque tenés una segunda oportunidad en eso creemos en Kaolab en la Cámara de Agencias de Lotería de la Provincia de Buenos Aires que te dice si no ganó tu boleta no la tires porque todas las boletas no ganadoras de la quiniela tienen otra oportunidad tienen premios en efectivo todos los días y además un auto por semana Kaolab y muchas gracias a la gente de la canasta de Juan todos contentos y felices todo bien todo muy bien acordate que ahora vienen todo lo que es fiestas comuniones confirmaciones casamientos todo eso bueno no gastes un mango no cocines pedí todo en la canasta de Juan cosas riquísimas que das bien y barato ahí está la canasta de Juan en Facebook y Instagram presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 Javier ¿cómo está? Puente Pueyrredón bueno lo que se hizo es a través de la negociación se hizo una se grabó en video ¿no? el acuerdo en el cual estaban los manifestantes los principales dirigentes de los manifestantes ¿para qué? para que no se planten la idea es que no se planten en el puente lo que contaba ¿listo? ahora están muchos de los manifestantes hablando justamente con parte de los dirigentes que no participaron en esa reunión y que son integrantes de las distintas corrientes para avisar a ver muchachos lo que tenemos que hacer y lo que nos comprometimos es avanzar seguir por el puente no parar y seguir caminando atención porque aquellos que están desplazando por la 9 de julio ahora este grupo obviamente que está por subir al puente Pueyrredón desde Avellaneda va a colapsar todo lo que es 9 de julio después se van a dirigir hacia Plaza de Mayo algunos sectores la mayoría ¿creen que el día de lo que van a hacer se van a plantar arriba del puente Pueyrredón y se van a cagar a trompadas? ¿sabes qué? a ver yo voy a hacer del otro lado yo creo que no ¿sabes por qué? porque en alguna otra oportunidad ha pasado lo mismo y los que se comprometen son los principales dirigentes ahora cuando vos no tenés referentes de peso ahí está complicada la cosa ¿entonces? y entonces yo creo que ahora van a empezar a avanzar de hecho se está yendo la prefectura se está corriendo no se está yendo y los van a acompañar es decir los van entre comillas a escoltar para que obviamente cumplan lo prometido ¿cuánto tardan de puente Pueyrredón a la 9 de julio? al centro no al centro tenés como 20 minutos más o menos dice el gato silvestre que no me haga el negro oro cantando no sigue no sigue el gato silvestre está desesperado ¿estás celoso gato? no quiere saber cómo se hace un éxito entonces él nos escucha y anota en un cuaderno tiene un cuaderno abón cuidado con los cuadernos gato escúchame y copia y dice mañana voy a hacer lo mismo no hagan lo mismo no hagan lo mismo ya está esto es talento puro nos brota el talento en este programa gato querido vos sos bueno pero venís a las 6 de la mañana medio dormido nosotros venimos con toda la frescura frescura doble s la frescura ¿qué tenemos así? vas a decir simplemente esto ahí nos escribe Carlitos que es una amiga a través de la mujer de este señor que nunca pudo tener el permiso para poder vender panchos ahí en el rural dice que el hombre se murió y nunca lo pudo tener después de 30 años la mujer sigue insistiendo con eso porque era el sustento de la vida de ellos está intentando la señora no emide buscar a ver si le dan ese permiso para poder simplemente enter con su carrito los panchos que vendió durante 25 años ¿y quién está a cargo de eso? y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires bueno vamos a hacer una intermediación a ver ¿qué tenemos Belén? bueno hola saludos de Sao Pablo gracias por mantenerme informada no se abusó ni los malditos ni me abusó talías sato vivo aquí desde el 79 por casarme con un brasileño pero nunca dejé de ser argentina soy cordobesa me importa dice pero una argentina con reglas moral y estética a una edad se te va sí chicos le cuento trabajo como autónomo le brindo servicio asistencia de calidad a una empresa de Córdoba acá en una fábrica de Escobar fui a trabajar como todos los días me sacaron de la planta a los delegados porque les mata que es de mecánicos van a hacer algún tipo de movilización yo voy a trabajar a pesar del paro porque mis cuentas no la pagan a ningún sindicalista somos más laburándose a ser argentina si paramos donde vamos abrazo a todos que buen que buen eslogan si paramos donde vamos somos más somos más si señor tenés razón sin peronismo y sin fútbol argentina sería una nación desarrollada muy bien la ciudad de rosario te sigue y te ama babi gracias yo a ustedes chicos gracias por venir a san juan y darnos tanta alegría sos un grande te felicito soy clara saludos gracias por darme tanto amor buen día soy jorge de neuquén quería decirte que el diario de río negro de la provincia con ese nombre no de neuquén río negro es la provincia de picheto provincia kirchnerista y en neuquén dice dos super serás siempre bienvenido acá nadie te va a hacer nada dice un abrazo yo estoy voy mucho muchas gracias neuquén inclusive este neuquén más que preocuparse por mí se tendrían que preocupar por los ilícitos de las neves y toda la cría que había así que preocúpense por ustedes y la que le robaron no se preocupen por lo que diga el babi si bueno que nos manden más mensajitos al 11 5500710 que tipo que tipo es desagradable pérsico el otro quien es Rasputin el que está al lado ah el del barba el gurú el gurú tu mini no es ahora vos viste que para mí es tu mini vos te diste cuenta que yo lo dije el otro día estos pibes empiezan y terminan su vida con la barba gris el pelo seco sin crema enjuague gris la campera manchada con grasa y agarrado de los brazos emulando a Mao toda su vida rompiendo los huevos con ese ideal choto que tienen de no avance bah ahí le abrieron a los negros y pasan mirá ya pudimos 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 controlar otro el culo bueno que tenemos igualmente que sea la última vez no espero porque igual están cagando un montón de gente que quiere pasar a laburar bueno que tenemos escucho acá de 92 años trabajo 8 horas todos los días mi señor trabaja 12 entendés el que quiere trabajar trabaja el que no está ahí molestando a los demás porque para otra cosa no sirve te hablo de acá desde Necochea yo te escuchaba decir recién ay que yo me fui hace 16 años de capital por toda esta basura que se generó yo trabajaba en el centro no podías ir a trabajar todos los días un problema distinto esto no pasa en el interior de Buenos Aires ni en otras provincias solo en capital se da la verdad que yo mañana no quería parar pero bueno me obligan porque cierran las estaciones de servicios no podemos cargar combustible porque no paran ellos y nos dejan trabajar tranquilos nosotros yo quiero trabajar a mi el día no me lo paga nadie no tengo sueldo nada vivo de mi auto necesito trabajar la verdad que estoy repodrido de estos paros soy de la plata acá también está en la zona roja y está todo permitido amigo se vende falopa en las esquinas pasa al patrullero los saludan y están vendiendo falopa delante de la policía los travestis esto es provincial yo creo que la gobernadora pero bueno así estamos este tiene una voz de ser consumidor de travestis amigo hey mandan micro con gente ahí a las manifestaciones no tienen la menor idea de lo que van a reclamar de esta gente y un tal Menéndez los apura porque dice que le van a sacar los planes porque el gobierno no hace una campaña y le dice a la gente que se queden tranquilos que no le van a sacar los planes que no hay intermediarios no le van a sacar los planes y siguen jodiendo porque le van a empezar a todos los que van al piquete a sacarle los planes Menéndez es el titular de la corriente clasista y combativa claro los usa el gordo ese que tiene como un forúnculo en la cabeza hace poco estuve en aeroparque verdaderamente imposible 80 pesos una botellita de agua de medio litro en un momento quisimos cruzar a comer algo a tomar algo ahí cruzando la avenida era exponerse a que te roben los bolsos porque en aeroparque no tenés ningún lugar para dejar los bolsos desde que entras al aeropuerto sos un prisionero de aeropuerto hola buenos días va Vicente acá en el campo no se para nunca se apoya a todos los gobiernos por igual mañana no se para estamos sembrando maíz pero es feo ganar 12-13 mil pesos por mes y aburar 14 horas y nadie haga nada por la gente esa es muchísima la vida que viene pero para el asalariado nada es verdad es verdad estoy completamente de acuerdo con vos hay que recordar la frase que dijo Kennedy en su discurso inaugural no preguntes lo que tu país puede hacer por ti sino lo que tu puedes hacer por tu país bueno no la dijo Kennedy lo lamento pero la dijo el presidente el que estuvo antes de Truman eran quien delano Roosevelt Roosevelt pero después lo repitió Kennedy cuando John Kennedy cuando subió si ah si lo repitió bueno la dijo Roosevelt en la guerra este es el momento donde no hay que preguntar lo que vos haces por América lo que América hace por vos ahora es la hora de que vos hagas por América yo creo que el gran problema de la Argentina son los argentinos hola Bobby buenos días Roosevelt era muy muy del estilo de Pablo Dugan si pues ya delano ah y tenés razón buen día Mesa estoy pasando por Independencia y Tahuarí hay un cordón escúchame Tarzán de Maceta cortala conmigo delano Dugan y ahí se desvía el tráfico hacia la izquierda hacia el lado de la Constitución con palos cara descubierta terribles maderas y bueno esto es lo que hay en la ciudad de Buenos Aires hoy una porquería una porquería bueno ahora yo no sé la verdad los veo pasar corriendo y subiendo los brazos y cantando y riéndose en un piquete ¿qué festejan? qué sé yo festejan que están jodiendo que van a seguir igual es como vos sabés que es como hay 10.000 personas contra el establishment ¿no? sí y se ve que el establishment se caga de risa esto es lo mismo que cuando la persona que labura en tu casa y vos sos millonario le decís no sabés lo que me pasó me robaron la sube y vos decís ay qué cagada mientras estás pensando en otra cosa pero te chupo un huevo sí yo creo que al gobierno todo esto le chupa un huevo y bueno que dejaron se caen de calor que salgan por la otra punta y se vuelvan a su casa con el mismo estado que entraron porque siempre están igual fíjate que desde la época de Alfonsín que son siempre los mismos lo único que tienen están más sucios pero están igual es decir que le corresponde la propaganda estás igual estás igual no avanzaste nada estás en el mismo lugar quejándote de lo mismo Macrigato poné a ver qué dicen poneme C5N en ambos sentidos hacia provincia y hacia capital con un importante operativo de seguridad te repito a cargo de la prensura y policía de la ciudad no está la policía de la provincia de este lado que no es un dato menor teniendo en cuenta imagino que puede ser por lo sensible que es para estas organizaciones y para muchos lo que sucedió en Puente Pueyrredón años atrás con la muerte de Costec y Santillán sí, sí, en el 2001 exactamente que por eso imagino que esta prefectura y no se ven efectivos de la provincia de Buenos Aires ahí se están desbandando y están cortando al costado mirá Javier están saltando están cruzando y la palabra vale mierda esta gente o sea que no sé mirá ya ocuparon el otro carril ¿te das cuenta? sí, sí venían por el otro carril porque son los que entran por el lado de la ex pavón los que están del lado derecho yendo a capital ¿cuántas personas calculás que hay? 4.000 mínimo no ahí hay por lo menos 20.000 ah bueno pero en este sector que vivimos nosotros planta permanente esos son los que van todos los días los que veo yo ahora Juan Pablo Pérez del puente hola Juan muy buenos días estamos caminando sobre el puente por elón al medio de lo que es de un lado sobre lo que es el acceso que va hacia provincia pleno de manifestantes que están subiendo y a mi izquierda lo que es el acceso contrario están subiendo despacito los guardias de infantería en formación con sus escudos en alto todavía haciendo lo que vendría a ser la custodia del avance más adelante está cerrado por una cantidad de manifestantes que ya tomaron ambos lugares así que vamos a ver cuando lleguen hacia arriba que es donde supuestamente van a realizar el acto cómo se van a acomodar las distintas fuerzas de seguridad y la enorme cantidad de manifestantes que están prácticamente ocupando ambas accesos del puente hay muchísima gente Bavi yo veo gente caminando por los laterales peligrosos del puente si esa gente se cae que pasa eso la verdad que no lo sé pero tienen sus propios organizadores que lo juntan que más o menos lo tratan de contener vos te acordás vos te acordás cuando tiraron a un chico que le faltaba la pierna de arriba del puente y le robaron la pierna ortopédica si eso fue una cosa muy desgraciada iba justamente recuerdo cubrí el caso en el puente que está en Pompeya Juanpi te acordás exacto fue una barra que estaba en ese momento haciendo una especie de custodia el puente cortando el paso el chico quería pasar porque tenía no recuerdo bien si la mujer estaba embarazada quería ir a un hospital tuvo una pelea y lo arrojaron ahora la imagen de la caída fue tremenda recuerdo que la pasaban en todos lados en este caso lo que están haciendo para evitar que haya algún tipo de borde por aglomeración porque es tanta gente es hacer unas pequeñas pausas para que sean algunos claros viste de unos 20-30 metros entre una columna y otra para que tengan la posibilidad de subir también hay otras columnas que están sobre lo que es el acceso que está con el cruce de la calle Colón donde está la custodia de la policía federal en un triple cordón que todavía no avanzan ahora bien es una enorme cantidad para que vos tenés una idea va desde lo que es el hipermercado hasta la estación así que no sé dónde se van a colocar para poder ir haciendo la custodia hasta Plaza Mayo de semejante cantidad de gente lo que significa los efectivos tanto de la prefectura como lo de la policía federal acá nos dicen quiénes son los que están son militantes y planeros de Ensenada Avellaneda Lomas de Zamora y La Matanza o sea son los distritos donde se reclutan los almácigos de pobre para ir a molestar ¿no? ¿cómo se llama la intendente? Magario toda esta cría distrito peronista claro toda esta cría bueno mira hay también barrios peronistas distintas corrientes que uno también va encontrando a medida que va a ser la marcha ¿no? unión de campesinas de Florencio Varela estas son diferentes ¿y dónde vino un campo en Florencio Varela? imagino que debe ser aquellos que están trabajando la tierra pero tal vez está la CETEP por otro lado también hay otras más pero son incontables en el sentido ahora están formando perdóname que cambie tan abruptamente pero lo que significa el operativo de seguridad tiene un relato aparte que se maneja por otro lado se abrieron de lo que es el acceso que está sobre justo el medio del puente se fueron todos contra el costado que es hacia las areleras clásicas que uno puede ver cuando viene hacia provincia hacia su derecha está justo arriba la borja de la prefectura se abrió y está escudo en alto esto significa que están en la alerta para marchar si no estarían escudo abajo esto hay que explicarlo pero por qué por qué van a marchar porque si tienen que subir o moverse en velocidad no pueden tener el escudo cerca de las rodillas no pregunto pero por qué hay peligro de que suban no 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 lo hacen como una formación que está indicada por el jefe en este momento el jefe tiene por ejemplo en su mano derecha el famoso spray te hago una pregunta la gente pasa y sigue no pararon no 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 esto significa que si no van a parar acá donde yo me encuentro se van a hacer unos metros más adelante que creo que ya no porque yo ya estoy alcanzando el grueso de la marcha directamente van a ir al acto de placer de mayo era una de las cosas que a ver ¿qué dicen? que están cantando escuchá ¿qué dicen? el puente es nuestro es bueno qué lindo están cantando ¿por qué? porque este es el medio del puente donde se realiza el acto acá usualmente todos los años se coloca un camión que corta uno de los dos tramos a ver déjame escuchar ahí va esperá esperá que pararon de cantar a ver si empieza la otra te digo a ver que paguen los impuestos si el puente es de ellos que paguen los impuestos ellos yo no voy a pagar por algo que es de ellos es de usurpación mirá la división de prefectura prácticamente son 10, 20, 30, 40 son divisiones de 40 prefecturanos hay que explicar prefecturanos es aquel que en este caso de ahorrar y infantería que en algunas podía ser no hace falta escúchame está muy bien la iniciativa tuya de cagarlos a trompadas me parece que es la forma de parar un piquete de tanta gente vos sos de alentar el quilombo no compañero muy bien todo un beso hasta luego te mando un abrazo pobre está en el medio del quilombo bueno que opinas Javier esto lo hemos visto de hace muchos años no te has cansado con lo mismo sabes que veo y sabes que no cambia nada los que están marchando ahora son los hijos de los que marchaban y los nietos y los nietos también y los que marcharon en la revolución mortadora es decir a ver el hijo de la marmuta una y otra vez es la misma fotografía que hemos visto de hace 30 y 30 y pico de años acá en la Argentina y no hemos mejorado no le hemos mejorado la vida a esta gente a lo que a lo que la sufre no pará pará es lo que decías vos hoy no vos te equivocas es lo que nos usan nos usan para esto otra vez vos tenés un discurso muy light que no es para estos acontecimientos ¿por qué? porque yo podría haber estado ante esa gente es más querés que te cuente en la época de Alfonsín yo estaba entre esa gente pidiendo democracia Caldo Rico no golpeé la democracia ¿te llevaban a vos o ibas por motu proprio? no hay gente que va por motu proprio que le convencen que este gobierno es una mierda sí pero hay otros que lo llevan de la nariz porque no tienen más remedio para que te cuente no pero vos decís le mejoramos yo tengo que mejorarle la vida a mis hijos no a esta gente y ¿sabes qué hice yo? y por eso te puedo dar una cátedra de esto siendo asqueroso y pedante en cambio de quedarme con la boina blanca en Plaza de Mayo aplaudiendo a Pérez Esquivel y Ebe de Bonafini cuando nos dimos cuenta que eran dos mentirosos empecé a laburar fuerte para salir y salí y fuerte yo no tenía para comer pero si a los punteros le sacan la guita no, no, te explico vas a ver como se mejoran todo no señor a mí había punteros Moró era un puntero en ese momento Moró era un puntero de San Isidro Marcelo Corti yo no tenía dignidad y me abrí solo y llegué hasta acá y no tenía para darle y comer a mis hijos y un día me dijeron te vamos a regalar 15 días en Chapalmará metete a hacer el orto 15 días en Chapalmará yo voy a ver a ver cuando tenga plata donde quiero entonces no decir a esta gente yo no le tengo que dar nada yo a esta gente estoy dando el 50% de mis impuestos que me rompo el orto laburando el 50% para que vayan a pelotudear todos los días a Plaza de Mayo y a los padres y a los padres les digo mi viejo y a los abuelos mi abuelo siempre un porcentaje del país que laburó para que estos hijos de puta rompan la pelota no me vengas con que a esta gente no le dimos nada porque no hay nada que darme vos crees que no los usan no señor se dejan usar porque es mejor cobrar 12 lucas o 20 como alguno por planes para ir a boludear que limpiar culos ajenas arrancaste el programa diciendo que a esta gente la usan no no arranqué el programa diciendo que hay pobres hay gente humilde que no escuchaste nada arranqué el programa no porque no me cambia la historia arranqué el programa diciendo hay gente que necesita de verdad y que tiene hambre de verdad con esa gente estamos con estos no si escuchaste el programa te das cuenta que con estos no estos no estos cobran planes estos sacan guita y usan a la gente humilde la gente humilde eso es lo que estoy diciendo que a esa gente no le dimos nada le di todo el 50% del laburo de toda mi vida pagando impuestos mi viejo le dio el 50% del laburo de toda su vida pagando impuestos que no le di nada que crees que le de la teta esa gente no crece porque es más fácil laburar de pobre que buscar laburo al nadie decir tengo 4 puestos de trabajo a una vez saca una y le digo tengo 300 puestos de trabajo en Murata no vengo a hablar de eso yo soy peruana dejate de joder Javier por favor a los grupos piqueteros que es a lo que apunto yo a los grupos piqueteros no te estoy hablando de la gente que la llevan vos le quitas el subsidio que le dan vos te crees que van a tener la fuerza para llevar a la gente que necesita cobrar unos mangos porque la llevan arrastrada hay que sacarle el subsidio bueno y es lo que estamos diciendo estoy diciendo lo mismo no hay que darles un peso más Javier no hay que darles un peso más pero no porque dijiste se ve que a esta gente no le dimos nada más querés que le de no hay que darles un peso más que se la rebusque con las armas que tiene y si no ¿sabes qué? 10 lucas de subsidio en harina de maíz en polenta en pan en carne en pescado eso hay que sacarle a los que usan a la gente que no tiene es más fácil querés que te diga pero inventate la lámpara por supuesto obvio ¿qué hace Pérsico hoy? ¿de qué vive Pérsico? ¿de romper los huevos? ¿de qué vive Menéndez? de líder piqueteros todos entonces agarrá y decirle ¿quiénes son los que tienen hambre? esto a esto le doy tarjeta para 10 lucas por mes de comida ¿ustedes qué hacen? afuera laburar vago de mierda y se acabó la historia se acabó la historia ¿por qué no lo hacen? porque estos no van a buscar laburo van a nunca cortar el puente para homenajear a Costec y Santilla porque al gobierno le chupa un huevo al gobierno le chupa un huevo a este y a todo al peronista a todos le tirás unos mangos y siguen estos laburan de eso sé que es más fácil tirarle un pedazo de comida como en la India pasan los cascos blancos con los camiones y tiran pan y todos los negros van corriendo atrás a agarrar los panes es más fácil tirarle pan dos veces por día que darle laburo ¿qué tenemos? bueno tengo lo que dice la gente de Maxi Consumo todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más y ahora mucho más 25% de descuento en distintos productos todos los días por eso comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda ¿vos sabés lo que es de la época de la época de Perón estar soportando lo mismo y ver que tu país no crece no crece no crece siempre lo mismo mi prefectura y la barba blanca de Pérsico es la imagen de la degradación del hombre la barba blanca esa cara de abandonado los dientes podridos digo por favor hay otra vida chicos hay otra vida mirá este no quiero hablar porque ofendo y no quiero ofenderte juro por eso que no quiero ofenderte pero hay otra vida mucho mejor uno elige qué vida quiere hacer si uno quiere ser una mierda o si uno quiere ser un ser digno si vos querés una mierda ahí te de la cola andá y ponete atrás con dos bandas si querés ser digno busca laburo eso es así estos son mierda porque van corriendo y parece que la cola es el carguero van corriendo para no perderla ellos tienen mirá mirá esta con dos chicos de cada mano mirá a patadas en el orto a la casa te das cuenta se cagan en todo en todo presenta Maxi Consumo bueno qué tenemos qué querés qué querés lindo para que venga un pariente tenés alguna noticia del espectáculo bueno saludamos a Magali que cumple 500 programas hoy muy bien Magali y por otro lado también quiero decirte que reconfirmamos la noticia que alguna vez te vi allá en el pasado sobre Rodrigo de la Serna va muy bien su embarazo está embarazado muy bien la Rosarina joven su novia se llama Ludmila 22 años están en la en la Dulce Espera y así también un actorazo 22 añitos no se puede sí que se puede así se puede después de los 21 podés aunque el que vos soy yo si soy algo con una mina de 22 años la mina va presa un intento de homicidio por asquerosa por asquerosa cho 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 la puta madre no me saque los che dejame que la venganza es un plato que se come frío dejame bueno sabés lo que soy yo desnudo por suerte gracias a Dios no sé de la hora de comer tampoco vos no sabés lo que soy yo completamente desnudo es más estoy por hacer una obra de teatro bien Silvina la gente está comiendo yo me aparezco desnudo oscura en culo y sin photoshop vas a verme en el teatro del picadilly apurate antes que lo ven el picadero ahora me llaman de nuevo nos llaman el picadero bueno entrate pica los pies que te queda rascado por todos lados no lindo teatro bueno bueno que tenemos puede decir que el curso no lo pudiste hacer porque que no pude hacer impresionar y no dar asco no ah bueno por lo que dijo Belén no te cansé hasta aquí no sé que opinan ustedes pero a mi me dolió a mi me dolió además enseguida te la tiró por Belén la venganza es un gran me sumo me sumo lo que dijo Belén fueron 17 años de esperar esto todo llega moviste la película troya troya la viste claro viste Brad Pitt desnudo así 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 no pero a favor suyo te digo Brad Pitt el hombre más lindo del universo solo como un perro alcohólico ahora gordo borracho ¿sabes como termina Brad Pitt con cara de los que viven en Loma de Zamora no en Villa de Ballester que son alemanes con cara de echar rojo con la pinta el overol rojo viste en pedo así termina Brad Pitt así termina Brad Pitt así termina Brad Pitt Alendelon y Brad Pitt dos tipos de vino Brad Pitt Brad Pitt que no son felices no fueron felices Alendelon se quiso suicidar tres veces este Alendelon este solo como un perro alcohólico mirá o sea que la belleza ¿vieron? ahí tenés el culo de Sol Pérez y yo riéndome de la vida el inconsciente es la escubusa chicos es la escubusa bueno Bavi Bavi ¿cuándo pedís mano dura para estos inadaptados? lo estamos haciendo estás pidiendo país que no sea un caos para transitar por la ciudad castigando a los vándalos con prisión así se termina todo tipo de provocación organizada saludos Carmela de Quilmes bueno Carmela soy Cristina de Moreno estamos con mi marido yendo a San Bernardo para descansar unos días hay camiones hidrantes como en Chile para si los quieren usar acá si no tienen problema besos a todo el equipo y fuimos al teatro y nos reímos mucho bueno muchas gracias buen día si se si están manifestando pacíficamente para que se tapan la cara vos sabés que un día me invitó Leandro Bardach un amigo mío al teatro de Norman Briskey que hacían una obra no se que ver que trabajaba pobrecita Marianita Briskey y trabajaba el enano Mallorca que es uno de San Isidro entonces es vecino mío entonces voy a ver la obra un desastre desopilante viste esa obra que no no tiene ni pie ni cabeza el teatro era un anfiteatro alrededor de unas sillas alrededor de una plantilla y por ahí se prende un cenital y está el enano Mallorca en bola y se veía el culo estaba agachado el culo hacia mí y yo trataba de mirar por delante y digo es el enano se da vuelta y se le veía el pito no en serio y decía democracia 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 todo lo que decía y se ve es el culo de mi vecino asqueroso está desnuda no te veo y después aparecía todo el delinco de los que habían estudiado en bola y había una que se abría de pierna arriba de una tarima y le ponían el voto que era de la democracia toda una porquería pizarra y morbosa era la paja justificada y no me olvido nunca de eso digo qué vergüenza y son los que se creen que son actores porque se desnudan un día íbamos con Anaís Martela ella estaba estudiando con URE teatro y salíamos de la calle corriente y estábamos laburando juntos y aparece uno con overol amarillo remera rayada roja y blanca y zapatillas básquet caminando por la calle corriente y se pone a hablar con Anaís y me saluda a mí el tipo dice venía a verme estoy en el under hago mi primer desnudo en escena pero no es desnudarte es actuar flaco no es desnudarte es actuar hay algunos que se creen que porque aparecen desnudos viste todo el teatro andes en bolas ¿cómo se llama esa obra que hacen todos que quieren hacer todos la lección de anatomía la lección de anatomía y la otra Ecus pero igual no es cuestión de desnudarse en el under cada vez que vas a ver por acá por las piojeras que hay en la zona una obra de under aparecen en bolas digo pero no pueden hacer una cosa mejor o sea no pueden llegar desde la obra y no desde el desnudo totalmente nunca se habla de eso no es verdad es verdad es más profundo el tema del teatro ahora cada vez que lo veo de enano está viejo ya claro y cada vez que lo veo de enano mayor la por sanicida ¿qué es lo que se llama? 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 ¿qué tenemos? bueno buenos días soy Cristina de Moreno ahí estoy ya te lo leí hola Mami me llamo Jorge y dice va mal la plata no me alcanza pero hoy trabajo igual voy a seguir trabajando aunque apoyo a este gobierno bueno y si hay que seguir trabajando ¿qué vamos a hacer? ¿qué quiere hacer? soy de Misiones quería saludarlos felicitarlos por el programón que hacen todos los días los miro o los escucho coincido en todo lo que dicen Miguel de Apóstoles con afecto soy Gonzalo de San Juan sos un grande babi babi que terrible somos más y ya lo demostraremos somos más muy bien hola excelente programa como siempre no al paro somos más y porque estamos bien obvio estaremos más o menos pero vamos a estar bien no se soluciona parando Alejandra de General Rodríguez ahora vos ponés la canción de Cacho Castaña en septiembre del 88 y no es que Cacho haya sido un genio es que siempre lo mismo vamos a ponerlo siempre lo mismo en la Argentina siempre lo mismo en el 73 en el 88 en el 96 en el 2018 siempre lo mismo no avanzamos nada ni un metro no avanzamos no avanzamos estamos por eso mismo yo creo que cada argentino lleva un cadáver al hombro que están los cadáveres son los que están ahora en la autopista cada uno va con un cadáver al hombro y los cadáveres largan gusanos y los gusanos de ellos nos están comiendo a nosotros ese es el 50% de nuestros impuestos presidente de la nación Mauricio Macri que está en Estados Unidos tuvo una entrevista con el Financial Times una de las revistas más importantes económicas del mundo y la agencia Bloomberg tres temas muy cortitos te lo cuento primero le dijo vamos a pagar todas las deudas porque vamos a tener la plata ya les aseguro por el próximo año y medio vamos a pagar todas las deudas ya tenemos los dólares para pagar las deudas así que está muy lejos de algunos agoreros que hablan de default segundo las elecciones van a ratificar el rumbo económico y tercer tema creo que arrancamos ya prácticamente en el primer trimestre del año que viene son los tres temas de Mauricio Macri creo que arrancamos y bueno arrancamos de esta depresión que vamos a tener ahora no era que ya habíamos arrancado no, no arrancamos nada si no estamos arrancando bueno chicos le digo una no, le digo una verdad no quiero decir esto que pienso no quiero decir esto que pienso porque porque me van a tomar de macrista y yo soy anti-kisnerita no soy macrista que quede claro yo voto a Macri para que vaya a presa Cristina que la dejo muy clara mi postura si mañana hay alguien un poco mejor que Macri lo voto ok es una costumbre argentina empujar y empujar y empujar no, estamos en el fondo del pozo estamos como el culo yo viajo mucho por el interior no estamos en el fondo del pozo y te lo dice la gente del interior acá estamos mucho mejor estamos como en el gallinero de la capital donde el de arriba caga el de abajo puede ser que se esté manifestando la obra de teatro de la pobreza si la gente que acá es pobre se maneja en el interior podrían llegar a ser clase media y alta si los bolivianos peruanos paraguayos chilenos que van a manifestar fueran a ser quintas como hicieron en Escobar en una época seguramente tendrían su 4x4 no mientan más a la gente no sigan diciendo que todo está como el orto es un nuevo plan económico diferente al demagogo anterior el demagogo anterior se robó el país tienen que ir preso todo para no ir preso están sacando a la gente a la calle a ver si pueden voltear a Macri antes que la condenen a Cristina esto es una puja pero si nosotros desde los medios nos hacemos eco de que estamos en el fondo del pozo que todo está mal yo prefiero tener un dólar de 120 mangos y una Cristina que es una empresa mi punto de vista es ese yo prefiero no tener para comer pero ver a todos presos los que me afanaron yo entre un churrasco y justicia me quedo con la justicia por eso es imperioso y urgente que los ladrones vayan presos y después armamos la república pero hasta que no vayan los ladrones presos con esos cimientos podridos ahí los tenés en la plaza ningún país se levanta ahí lo veo a Gray de Esteban Echeverría diciendo quien va a venir a invertir a este país y con las calles llenas de quilombos nadie la verdad que nadie va bien la televisión dice que escoltarán a los manifestantes en el puente ¿por qué no me escoltan mañana si yo tengo ganas de ir a trabajar? ¿por qué no hacen con la gente que quiere mañana ir a trabajar? o la gente que va a trabajar a las 6 de la mañana que no tiene escolta y los asaltan y le sacan un celular y los matan en este país es una vergüenza no salimos más con esta gente que ocupa estos puestos bueno y tienen razón ¿viste? no sé Bavi capo el verdadero laburante no para mañana el laburante es el que se arremanga la camisa hasta los codos y van a buscar su salario todos los días y estos no te dejan laburar así que así estamos por más que venga quien venga mientras no nos deshagamos de estas lacras siempre vamos a estar igual abrazo el verdadero laburante no para mañana eso eso hasta el codo y al fútbol no quedate tranquilo fútbol hay no me importan los futbolistas porque no hay laburo pero falopa choripani fútbol olvidado la cuestión es los accesos el sábado 29 yo laburo estoy en el teatro club italiano del caballito Belén exactamente para caballito 4901 1061 avenida Rivadavia 4731 y si no lo pedís en el 4901 1061 che la tele estaba diciendo remontando lo que yo hablé de querido salvaje estaba acusado Darío Graninete de ser violento con Silvia Montanari estamos chequeando la información pero todo indicaría que feo bueno ella es un amor ella si que tiene que ver pobre bueno chicos se terminó el programa lamentablemente podríamos haber hecho 5, 6, 8 10 horas más y seguían pardas nos sacaron el horario chao chao